imposibilitado de acudir de forma presencial a tan excelente evento, de intentar divulgar y explicar la ciencia y los desafíos que tenemos para mañana. A la búsqueda del SARS-CoV-2 o del antígeno, como ustedes llamaron esta presentación, es primero querer decirles que la pregunta es ¿cuándo golpeó la pandemia en nuestra región? Como pueden ver en esta diapo, pueden ver que Uruguay fue de los últimos países y Chile también, dada nuestra localización geográfica. Esto nos dio tiempo y voy a empezar a recorrer este largo viaje desde el principio, desde lo que hicimos. Esto nos dio tiempo, tiempo para ver lo que pasaba en el mundo y ese tiempo nos permitió estresarnos, el poder leer lo que ocurría en Europa, en Asia, que el mundo se detenía, que en España en poco tiempo existían más de 50.000 muertes y esto significó un estrés. Y cuando hay un estrés, un comportamiento que es lineal, tiene un punto de inflexión, un codo, por la necesidad imperiosa de intentar desarrollar soluciones para lo que se viene. Además, las principales revistas científicas y medios de prensa del mundo pudieron evidenciar una crisis en el testeo. Claramente la pandemia de COVID-19 demostró o evidenció una infraestructura diagnóstica en el mundo que no estaba preparada, que claramente se vio abatida y que estaba subvencionada o con pocos fondos. Importantemente, la capacidad de testeo es la que determina cuántos casos un país puede confirmar y así, por lo tanto, poder monitorear, entre otras cosas, lo que pueden ser las muertes futuras. Más importantemente, cuando las economías reabren, si no tenemos capacidad de testeo suficiente, no se puede controlar lo que son nuevos brotes del virus y, por lo tanto, nuevos cierres de la misma. Claramente evidencia en lo que fue los suministros y los reactivos a nivel mundial, ya que el mundo se detuvo. Es entonces que lo que nosotros pensamos desde la academia, desde la universidad pública y desde los institutos de investigación del Uruguay, fue cómo redireccionar la academia hacia el sector salud. Y lo primero fue muy, muy básico, que era desarrollar un kit nacional, pero gratuito, de PCR para detectar trazas genómicas, para detectar la presencia del genoma de este nuevo coronavirus. Si me preguntan qué diferencia tiene este kit con los que hoy existen, prácticamente ninguna. Pero en enero, febrero del 2020, solo habían tres o cuatro protocolos académicos en el mundo para poder desarrollarlo. Y en ese momento, la academia, el utilizar los recursos que originalmente hacen ciencia guiada por curiosidad, ciencia básica, era fundamental. Cuando veíamos la debacle que ocurría en Europa, nos preguntábamos con mi equipo de trabajo cómo era posible tener tantas máquinas de PCR y tanta gente que supiese biología molecular y no poner a testear este virus, ya que ni tiempo de aprobación de los kits diagnósticos era requerido para poder contener o poder visibilizar a un enemigo invisible. Pero no fue solo el kit, sino que nos asociamos con desarrolladores de software para poder realizar un software que en base a aprendizaje automatizado y lo que ocurría una vez de realizar el test de PCR, rápidamente el computador asignara si era positivo o negativo y mandar en tiempo real un mensaje al celular de esa persona para poder así utilizar la estrategia de aislar a la misma y evitar la dispersión del virus. Esto nos permitió tener una mayor cantidad de análisis en menos tiempo y hacerlo más preciso. Pero eso no era suficiente. Necesitábamos crear una red, una red de laboratorios públicos de diagnóstico en donde dos institutos de investigación, uno en biomedicina y otro agropecuario, dos centros universitarios y cinco hospitales públicos se montaron para detectar el virus. Pero no había equipos, no había suministros. Entonces lo que se hizo fue prestar los equipos de todo el sistema de educación terciaria, de universidades, por ejemplo, de universidades de veterinaria, de odontología, que tenían pequeños equipos que eran importantes, los trasladamos y así montamos esta red. En donde todo el testeo fue absolutamente gratuito, pero lo que faltaba era la mano de obra y el gran motor de este testeo fueron estudiantes de maestría y de doctorado, jóvenes y científicos y científicas que, por ejemplo, hacían su tesis en microbiología acuática, pero que tenían conocimientos como para trabajar con la muestra y hacer biología molecular. Esto fue lo que permitió al Uruguay realizar la estrategia de TEPRIS, de testear, retrasar y de aislar los casos en tiempo récord, llegando a un final del año 2020 con menos de 100 muertos y un relativo control de la pandemia, como destacaban muchos medios internacionales. Ahora, la pandemia claramente es un sistema altamente inestable en donde puede ser comparada con una montaña rusa y también pasamos a ser, dado un exceso de confianza y dada la naturaleza intrínseca de la pandemia, los peores de la clase. Y claramente entramos en un momento en donde las variantes, ya que también lo que es fundamental es el monitoreo de la secuenciación genómica para entender qué circula y por dónde entra y cómo desplaza una variante anterior, las variantes hicieron estragos, al igual que en toda nuestra región y al igual que en todo el mundo. Entonces, si pensamos en el contexto de esta charla y en lo que significa el largo viaje a través de la pandemia, hoy podemos pensar que ese largo viaje nos va a enfrentar a problemas, a problemas que seguirán y que tenemos que debatir. Por ejemplo, la evolución de los microorganismos. Esa es la principal fuerza con la cual estos pueden, millones de veces más rápido, generar variabilidad genética. Pero vivimos en un mundo de constantes cambios, en donde en tan solo menos de 250 años la población del planeta pasó de mil millones de personas a casi ocho mil millones de personas. Cuando todos los aviones están en el aire, cuando todos los aviones estaban disponibles, eran un millón de personas cruzando océanos e interconectándose. Hoy no hay nada mejor que una nueva variante con capacidad de transmisión para entender cuán interconectado y qué significa la globalización en el mundo de hoy en el que vivimos puede transmitirla de forma muy, pero muy significativa. La deforestación. Somos tantas personas, necesitamos adentrarnos a lugares y solo conocemos el 1% de los virus que circulan en la vida silvestre. El cambio climático hace que, por ejemplo, artrópodos como mosquitos, transmisores de diversas enfermedades, puedan circular en latitudes en donde las temperaturas no los hacían posibles. Hoy en día, hasta en la península de la Antártida podemos tener mosquitos en las bases de, por ejemplo, nuestros países. La importancia de aprender a convivir, como lema de lo que es esta sección de Congreso del Futuro, nos tiene que traer claramente el concepto de una sola salud, el cual es un enfoque integral, colaborativo, para comprender que la salud humana y la salud animal son dependientes, una de la otra, y están íntimamente ligadas a la salud del ambiente, donde ésta se desarrolla. Por lo tanto, acá, que no entendamos que todos estos tres componentes deben estar sanos, estos eventos serán cada vez más frecuentes. Pero gracias principalmente a la ciencia, hoy poseemos test, y acá es importante, y quiero ser provocativo, la acción de nuestros gobiernos para poder, de alguna manera, abaratar los mismos, ya que sus costos son mucho menores de los cuales se cobran. También el poder democratizarlos, el poder entender que una persona que quiere testearse para imposibilitar de contagiar a más individuos debe ser un derecho, y debe ser gratuito. La generación de vacunas, el hecho de levantar patentes, la generación en tiempo récord, y hoy en día, por ejemplo, algunas de ellas que ya han levantado sus patentes recientemente, por ejemplo, manufacturadas por laboratorios índios. Como decía el doctor Fauci, la nueva generación de antivirales que serán claramente una herramienta más que importante para contener este momento de la pandemia y posibles momentos que puedan avecinarse. El monitoreo y secuenciación en tiempo real de lo que circula en nuestras latitudes es fundamental para entender la dinámica de la epidemia en cada país, de la pandemia en el mundo, y para descubrir nuevas variantes que tal vez tengan nuevas características. Claramente somos muy afortunados. Al principio de este camino, era muy tormentoso, como podían ver. Hoy tenemos herramientas, herramientas muy eficientes, que debemos democratizar, que debemos utilizar y dar acceso. Pero por sobre todas las cosas, el entender cuándo utilizar los diferentes sistemas de testeo, cuándo utilizar la PCR, cuándo utilizar los test de antígeno, cuándo levantar las cuarentenas. ¿Qué test puede auto hacerse el operario cuando es test de antígeno? Estamos en un momento que los test de antígeno tienen que ser clave para poder contabilizar esta expansión exponencial de la variante Ómicron. Y por sobre todas las cosas, repasar el concepto de no subestimar a la variante Ómicron, ya que existen dos componentes. Uno, la inmunidad ya adquirida, y otro, está posible o de alguna manera evaluada menos agresividad en modelos animales y en la vida real, por lo que vimos. Sabemos que estamos transcurriendo una ola, la cual durará aproximadamente un mes y medio, dos meses, si seguimos las experiencias, principalmente de Sudáfrica, Reino Unido, Dinamarca. No voy a entrar en esto, ya que otros expositores lo harán más adelante, pero ¿cómo podemos diseñar sistemas de salud que respondan y se adapten y sean accesibles cuando los mismos se requieran? La pandemia impactó fuertemente en todo lo que es el desarrollo de la virtualidad. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, mientras yo les cuento mi visión y lo que hizo el Uruguay, el intentar cambiar el paradigma para dejar de cuidar en la enfermedad, utilizando el gran desarrollo de la virtualidad y la capacidad de medir signos vitales, de monitorear y de predecir en función a modelos de lo que es los parámetros humanos para comenzar a cuidar en la salud. Esto es fundamental. Entender, por sobre todas las cosas, que apostar a la ciencia y tecnología, apostar a generar conocimiento y apostar a los desarrollos propios, ya que venimos de dos guerras comerciales, una por la capacidad de testeo a principios de la pandemia, otra por la accesibilidad a las vacunas. Dos guerras comerciales que creo, y sobre todo esta última, tanto Chile como el Uruguay pudieron sortear, pero pudieron sortear por su condición de país próspero, de negociar los mismos. Ahora tenemos que ver que estamos en un fenómeno global. Absolutamente todos estamos en el mismo barco y por más que nosotros aumentemos o aceleremos algunos componentes, como pueden ser terceras y cuartas dosis, a la población vulnerable en nuestros países frente a la llegada de Omicron, mientras el mundo no próspero, mientras África, otros lugares del mundo, cercanos, vecinos en nuestra región, apenas lleguen a 10 o el 20% de su población totalmente vacunada, al menos con dos dosis, no quiere decir como retrata esta caricatura que por estar en un lugar en donde mis pies no se están mojando y no entra agua al barco, esta agua no llegará. Y esto lo estamos viviendo económico. Dicho esto, quiero agradecer a las organizaciones y entes financiadores de nuestro trabajo, como también a todas las personas involucradas y al equipo de investigación que colidero con la doctora Pilar Moreno. Muchas gracias. Bueno, le queremos agradecer a Gonzalo por esta interesante exposición sobre un virus que ya llevamos dos años con él, que nos ha hecho encerrarnos, que nos ha hecho aislarnos, incluso la falta de abrazarnos, cosas tan fundamentales y tan humanas como esa. Pero al mismo tiempo, allá pasada esta cantidad de tiempo, vemos otros problemas. La vida ha vuelto, en cierta medida, con ciertas medidas, por supuesto, limitantes a volver a andar. Pero, por ejemplo, problemas como la desigualdad siguen estando presentes. Lo decía incluso ayer Esther Duflo, Nobel de Economía, que en los países más pobres es donde eventualmente se pueden generar nuevas variantes y nuevos peligros para toda la humanidad. Y allí, en vez de cerrar fronteras, de aislarlos, debemos ir en ayuda. De eso se trata esta pandemia y de eso se trata también el aprender a convivir. Por eso, en Congreso Futuro queremos no solamente hablarte del conocimiento científico, sino que también de su impacto social. Agradecemos a Gonzalo, como les comentaba, tras estas palabras. Y seguimos con un tema que la pandemia también ha golpeado. Si bien ya hace años que nuestros ecosistemas están siendo afectados por la crisis climática, hoy es muy importante retomar aquellas problemáticas. Sin ir más lejos, el año 2026 fuimos testigos de la COP26. Nuestra siguiente invitada es Ana María Hernández, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación del Instituto Humboldt. Es la primera presidenta mujer en la historia de la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas. Es profesora de Relaciones Internacionales. Su trabajo está enfocado principalmente en aplicar un enfoque dialogante, clave, para combatir los efectos del cambio climático. Bienvenida, Ana María Hernández en Contrareloj. So cordial a todos mis colegas, compañeros y a la gente hermosa de América Latina que nos está escuchando hoy. Yo estoy viviendo ahora en Montreal. Lamentablemente ya dejé de trabajar en el Instituto Humboldt, ya no estoy en Colombia y ahora estoy pues dedicada a tiempo completo a la presidencia de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Justamente quiero compartirles un trabajo que desde la ciencia vienen haciendo más de 1,500 autores científicos, conocedores tradicionales que se reúnen en la plataforma para decirnos cómo está la situación de la vida en el planeta y qué es lo que debemos hacer, cómo debemos mirar hacia el futuro para evitar las nefastas consecuencias que estamos viendo hoy en día. Y escuchaba la intervención anterior sobre las pandemias. Nosotros a nivel global sacamos un reporte sobre pandemias y biodiversidad justamente el año pasado y coincide totalmente que no es gratis este tipo de situaciones como el aumento de enfermedades sea una de las consecuencias directas de nuestro comportamiento. Y por eso es que en este llamado del Congreso Futuro a aprender a convivir es tan importante que tengamos en cuenta estos dilemas con los que nos enfrentamos en la humanidad actualmente. Lo primero que hay que decir, y todos lo saben, es que sin biodiversidad no podemos vivir. Los seres humanos somos parte de la naturaleza, no somos aparte, somos parte de la naturaleza. Y como seres vivos estamos encadenados intrínsecamente tanto a los ciclos naturales como a las especies, como a los hábitats, como a todos los componentes de la biodiversidad que se nos dan gratuitamente, ahí nosotros podemos ver en este slide que nosotros, por ejemplo, utilizamos madera, utilizamos especies para alimentación, para medicina, para, bueno, fibras, para, en general, para toda nuestra vida. No lo sentimos, pero la biodiversidad nos ayuda a regular los ciclos del aire, del agua, nos ayudan a que podamos vivir en este planeta hermoso que tenemos. Sin embargo, lamentablemente, en la medida que nosotros hemos ido evolucionando como especie, hemos descubierto cada vez mayores opciones para extraer y para utilizar estos recursos, no siempre de la forma más sostenible. Por eso ha llegado un momento en que las intervenciones humanas, y especialmente en los últimos 100 años, han generado que este planeta hermosísimo, azul y verde, se convierta en un planeta gris. ¿Por qué? Porque hemos alterado casi el 75% de toda la superficie terrestre del planeta. En los océanos, nosotros hemos también alterado más del 66%, y, inclusive, algunos estudios nos dicen que solamente el 3% de esa gran masa azul preciosa que vemos no está afectada por las actividades humanas. También nuestra evaluación global sobre el estado de la biodiversidad, publicada en el 2019, nos dice que más de un millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción. Lo mismo pasa con los corales, lo mismo con los humedales, y si nos ponemos a ver cada ecosistema específico que nosotros tenemos en América Latina, por ejemplo, los páramos, que son tan importantes, van disminuyendo en la medida que los territorios se van transformando. Pero no solamente es el estado de los territorios, específicamente de los ecosistemas. ¿Qué pasa cuando un ecosistema se altera? Pues básicamente que las contribuciones que surgen de allí se disminuyen. ¿Y cuáles son las contribuciones? Nosotros hemos, desde la plataforma global, hemos clasificado 18 contribuciones que incluyen los servicios ecosistémicos, donde básicamente hay temas tan importantes como que si se disminuye la polinización, y sabemos que hay una crisis enorme de polinizadores a nivel global, pues entonces básicamente no vamos a tener la capacidad de generar cultivos adecuados en el 75% de frutas y vegetales que dependen de esa polinización. Si nosotros no tenemos una buena capacidad de regulación climática, pues obviamente se aumentan los riesgos de los fenómenos asociados al cambio climático. Lo mismo pasa con la acidificación de suelos. Lo mismo pasa con nuestra propia identidad. Nosotros dependemos, y eso lo tienen muy claro las comunidades indígenas y los pueblos indígenas y las comunidades locales. Nuestras identidades y nuestras culturas están asociados a los territorios, a la biodiversidad y a nuestro entorno natural. Por eso, en la medida que perdemos naturaleza, también perdemos nuestra identidad como personas, como pueblos. ¿Qué es lo que hemos identificado que son esas causas de pérdida de biodiversidad? Bueno, aquí en esta presentación hay algo que yo llamo, que la INDES y que todos los científicos llamamos los impulsores directos de pérdida. Entonces, nosotros sabemos que los cinco principales motores de pérdida son el cambio del uso de la tierra, la explotación directa y sobreexplotación de las especies, el cambio climático, obviamente, la contaminación y la introducción de especies exóticas invasoras a los medios. Pero yo quiero invitarlos a que vean la columna que está, bueno, a mi lado izquierdo, que es la columna gris, que se llaman los impulsores indirectos, son los motores indirectos de pérdida de biodiversidad. Generalmente, la gente no hace una correlación directa entre la pérdida de la naturaleza y estos motores. Y básicamente son los fundamentales. Cuando nosotros vemos que nuestros valores y nuestros comportamientos como seres humanos son de depredación, son de querer adquirir más, procesar más, explotar más, producir más y consumir más en enormes cantidades, la presión sobre los recursos naturales es tal que ya no los sistemas naturales no aguantan. Y básicamente llegamos a un límite, sobrepasamos ese límite, y por eso es que estamos al borde, básicamente, de un colapso global. Estos problemas tienen raíces, por ejemplo, en las demandas tecnológicas, por ejemplo, en el crecimiento demográfico, en la capacidad o incapacidad de regulación y de gobernanza, en muchos conflictos que se generan en los territorios, en las epidemias y en los procesos de salud que ya se estaban hablando en la charla pasada. Entonces nosotros, desde acá, tenemos que invitar a pensar que convivir significa también aprender a analizar cuál es mi situación en términos de relación ser humano con la naturaleza. Ahora, yo voy a ir muy rápido porque creo que el tiempo se me está agotando, pero quiero que entendamos un poco de qué trata cada uno de estos motores que hacen parte de la pérdida de biodiversidad. El cambio de uso de suelo, el mayor problema que enfrentamos es la expansión agrícola. Ustedes saben que esto es un tema muy importante en América Latina. Cada vez nosotros estamos sacrificando nuestros ecosistemas por ampliar las fronteras para agricultura y para ganadería. También tenemos una duplicación en zonas urbanas. Esto es un fenómeno global, lo cual significa también un incremento de infraestructura que hasta ahora, digamos, podemos ver que hay casos donde ese aumento de infraestructura sí está siendo positivo, sostenible, está siendo bien pesado para no tener grandes impactos o para compensar impactos, pero en general la infraestructura y la organización no van acompañadas de ese pensamiento de sostenibilidad. También está el uso del agua. Pero aquí la explotación de las especies es algo que está, es inherente a la presión ejercida por la cantidad de seres humanos que tenemos que alimentar, pero también por la forma como nosotros estamos alimentándonos. Y es un tema tanto de comercio como de salud y de nutrición. El cambio climático es el tercer motor directo de pérdida de biodiversidad. No voy a andar en él, pero ustedes saben que es urgente un llamado al cambio. Si nosotros no logramos estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero, si no logramos bajar el aumento del cambio global a menos de 1.5%, como nos dice el panel intergubernamental de cambio climático, que es nuestra contraparte, pero para cambio climático, pues entonces básicamente la vida en la tierra está realmente en peligro. La biodiversidad, si no está ahí para ayudar a regular el clima, pues entonces es un factor adicional a la catástrofe. Y eso hay que ser claros en este asunto. La contaminación es un tema gravísimo, y es contaminación tanto de fuentes terrestres como de aguas dulces, como a nivel del mar y a nivel de la atmósfera. La contaminación es uno de los fenómenos que nos impacta más en la salud, en la nutrición como seres humanos, pero también a todos los sistemas de vida en el planeta. Y finalmente la introducción de especies exóticas invasoras está arrasando con los nichos naturales de las especies en diferentes partes del mundo, lo cual obviamente también desestabiliza la biodiversidad y los ciclos naturales. Entonces, la situación no es fácil. Llevamos una cuenta hacia atrás en nuestra supervivencia. Ya estamos en una cuenta hacia atrás en nuestra supervivencia. No porque venga un meteorito, no porque el sol desaparezca, es básicamente porque el ser humano está caminando hacia su propia, no podría decir extinción, porque tenemos una gran capacidad de evolucionar, pero sí hacia unos grandes cambios que no sabemos si sean los más positivos posibles. Pero además también hay que tener en cuenta que el mundo como nosotros lo conocemos va a cambiar enormemente en la medida en que nosotros no hagamos las cosas mejor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y ¿cómo debemos responder a las preguntas de cómo solucionar las problemáticas? Básicamente son los cambios transformativos. Nosotros hablamos que estos cambios transformativos, de hecho, la evaluación global de la IPES en el 2019 los inició, pero nosotros ahora a nivel global iniciamos una nueva evaluación que esperamos tener de manera ya aprobada en tres años. Nos está diciendo en qué estamos. Y básicamente, si ustedes ven acá en esta gráfica, los muñequitos de diferentes colores es algo fundamental, porque es algo que todos los días repetimos todos, pero nadie hace. Y es que aquí está el gobierno, el sector público, el sector privado, la academia, las comunidades, los jóvenes, las mujeres, absolutamente todos tenemos que trabajar para el cambio. Tenemos que apalancar los procesos de cambio. El problema es aprender a hablar entre nosotros. Muchas veces en las reuniones ambientales solamente hay ambientalistas. Y cuando se va a escuchar las voces de otros, como por ejemplo del sector privado, hay algunos que se sienten incómodos. Sería muy bueno que nosotros pudiéramos hablar respetando las posiciones de cada una de las partes que aprovechan la biodiversidad. Nosotros somos ambientalistas, pero también aprovechamos la biodiversidad. También vivimos de ella. También la consumimos y vamos, hacemos en el mercado y compramos plástico. Es decir, todos tenemos aquí un poquito de conocimientos que podemos aportar para mejorar procesos, pero también tenemos responsabilidades. Entre todos, con esa cooperación podemos tomar las medidas para aceptar, para reducir desigualdades, para promover educación, para darle ese giro fundamental que nosotros necesitamos para cambiar la curva de pérdida de biodiversidad. Y por eso es que nosotros decimos que existen soluciones. Es decir, no es tarde. Nosotros podemos actuar. Hay ejemplos hermosos, concretos, de gente en campo que está trabajando en comunidades. América Latina es líder trabajando comunitariamente para resolver situaciones ambientales, para mejorar y hacer producción sostenible, educación sostenible. Y sabemos desde el principio que seguir haciendo lo mismo no es una opción. Y eso lo tenemos que tener claro. Y que si nosotros podemos integrar estos procesos de biodiversidad, estos procesos ambientales en las decisiones, tanto en los sectores económicos como en nuestra vida diaria como personas, es importantísimo. Nosotros también debemos aprender a trabajar en sistemas de gobernanza que sean inclusivos, en entender y desarrollar procesos económicos que sean sostenibles. Y básicamente los invito a que escuchemos a la ciencia, a que escuchemos lo que dicen no solamente los científicos biólogos, lo que llamamos las ciencias naturales, sino también las ciencias sociales, a los conocimientos de los pueblos indígenas y a las comunidades locales, para que podamos realmente tomar decisiones de base sobre qué es lo que debemos hacer. Y eso es lo que debemos hacer. Es una decisión democrática que tiene que unir tanto la institucionalidad de los gobiernos como las decisiones de la sociedad de implementarlos. Y por eso es un desafío cumplir con los objetivos que nos pongamos. La ley es en alguna medida un medio para cumplirlo, pero es una voluntad entre todos. Debemos abordar los motores de pérdida de biodiversidad entre todos. Y mi invitación final es que seamos autocríticos, es decir, que nos podamos mirar honestamente y decir qué estoy haciendo bien, qué me falta por mejorar, y en lo que me falta por mejorar, cambiar lo que se requiera, pero con decisiones desde ya. Si bien los cambios que nos van a transformar y que nos van a dar sostenibilidad a largo plazo, pueden ser de largo plazo, pueden ser de mediano plazo o de corto plazo, según las urgencias, claramente debemos empezar hoy. No hay que esperar a mañana para iniciar. Así que con este mensaje de urgencia, de cambio y de positividad en un mejor mañana, los dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María, por esa interesante exposición y qué importante lo que señalaba esta participante y esta profesional, el aprender a escucharnos, el cuestionarnos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos cambiar, no dentro de algunos años, sino que ahora, actuar en el presente en un tema tan relevante como lo es la actual crisis climática y que sin duda va a ser uno de los desafíos más importantes de este siglo. Recordemos que no todo es producción económica. Debemos tener una conciencia de que cada una de nuestras acciones generan un impacto en la naturaleza, donde habitan miles y miles de especies que debemos proteger si queremos conservar este planeta. Muchas gracias, Ana María, por tu exposición y acompañarnos en este congreso futuro. A continuación, nos dejamos con un importante invitado. Su gestión ha logrado sacar de la pobreza, escuche bien, a casi 25 millones de personas. Los microcréditos que él creó fueron aplicados para agricultores de una pequeña y mediana escala, con el fin de que pudiesen comprar un equipo tecnológico que les ayudaría con el cultivo, mejorando sus ingresos. Recibe el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para crear un ambiente de desarrollo social y económico. Actualmente coordina las labores de distribución de alimentos para más de 100.000 familias que perdieron sus fuentes de ingreso debido a la pandemia de COVID-19. Banquero, economista, emprendedor y líder social Bangladeshí, creador del Banco Gremen y creador del sistema de micropréstamos y microfinanzas. Damos la bienvenida en este Congreso Futuro a Mohamed Yunus en pequeñas, grandes ayudas. Hola. Hola, Mohamed. ¿Nos escuchas? Hola. Sí, puedo escucharte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos tan espectados de tus palabras. Gracias. 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 Delighted de estar con vosotros. Gracias. Ok. I'm on the other side of the world, in Bangladesh. Greetings from Bangladesh. I'm delighted that I could be with you on this occasion. And you are raising the question of the future of the world. And I'm the one who is questioning whether we have a future. It's not a question of twisting something, redesigning something and make it happen. It's a whole question of how far we are on this planet. How long are we on this planet anymore? Now, we are in a historical moment, a moment where we have to decide whether we exist on this planet or we disappear. Human being at this moment is the most endangered species on this planet. And this will be decided by our action, whether we can survive and create a new kind of life for us on this planet. We are in the crossroad. We can decide whether we continue in our journey in the suicidal path that we have right now. If you continue on this path, it will be over very soon. But if you want to create our future, we have to take a sharp turn and move in the other direction. And that means a tremendous amount of tenacity and hard decision and the sense of urgency that we must do it. Otherwise, we are finished. Our young people have understood it well. And they are marching on the street, calling themselves as the Fridays for Future. And raising the question whether they will survive the way the world has been prepared by their parents, by their grandparents. They don't see any scope for their survival. If young people are telling us they have no chance of survival, what happens to their next generation, the grandchildren from this generation or children of the young generation? Will they have any life? Very little chance if you continue with the same suicidal path that we are heading right now. And I try to give a picture of what's happening with us on this planet right now. I try to imagine that we are all in a very fast bullet train. The world is in a bullet train heading in a very fast speed. And all kinds of enjoyment is taking place in this train because it shows all the excitements of the new life that we have. But the train is heading for the last station, where it will explode and end itself. But we are not worried about it. We are not concerned where the train is going. The train is going to finish us off. But luckily, pandemic has taken place in the planet. Pandemic has stopped the train. It's not us. We didn't decide to stop the train. We didn't even try to stop the train. But the pandemic has done it. It has stopped the train. Now we can get off the train. This is the decision we have to make. Should we restart the train and continue in the same path or get off the train and build another train to get us away from the suicidal path and build a new path for a new life? That's the option that we have. We don't have much time to do that because the world is collapsing, making it unlivable for all of us in every second. So if you take longer time, we reach the point of no return. We cannot undo it. Despite whatever effort we made, we cannot undo the things that we have done. Today, we have a chance. But tomorrow, we will not have a chance. So this is the decision that we have to make today. Should we get off and take a new train? Lots of people during the pandemic were talking about, still they talk about getting over the pandemic and get back to the pre-pandemic economic situation. Meaning, let's get to start the train again, let's move on the same track. And when they say that, I try to scream, I try to shout, please don't make the decision to go back. To go back means we'll finish ourselves. It will be over. If you want to survive, if you want to create a new life, our decision should be made very clear and transparent. No going back. So that should be our decision. No going back. We do not want to go back to the train, which is taking us to the direction of disaster and extinction. We don't want to find ourselves in a situation of total extinction from this planet. So if you don't go back, what do we do? We build a new road to go to a new destination. It's obvious, old road cannot take us to a new destination. Old road always takes us to old destination. Old destination is death and extinction. We want to get away, we want to build a new destination, which will be a life of happiness and living with safety. But if you want to go to the new destination, we have to build new roads. Old roads can never take us to new destination. Old road always goes to the old destination. So we must abandon the old road. Build new roads to go to new destination. That's the challenge of the day. We can do that. It's not impossible for us to do that once we make up our mind. The most important thing is to make the decision. Put it another way. This civilization that we are part of right now, this civilization is going to destroy us by the very nature of the civilization. This civilization is based on profit maximization. That's what we have been told again and again. We have been put in our brain, drilled into our brain, that profit maximization is the path. Everything we do, we have to see profit in it. Even in vaccines for the pandemic, people may die. But the vaccine producers, they want their profit maximization. They want to make billions of dollars by selling vaccines. As a result, they will not share the patent of the vaccine production. They want to keep it to themselves so that they can make billions and billions of profit, super profit. What happens to millions and billions of people on this planet? That's not their concern. Let people die. So the profit became more important to us in this civilization than the lives of people. So this profit centric civilization is going to kill us, destroy us. So we have to build a new civilization. A civilization which is away from the profit maximization. And what will it be based on? It will be based on zero personal profit. We will not be interested in making personal profit. We will be interested in solving the problems of the world. And we list all the problems or create businesses to solve the problem. Without any intention of profiting personally out of these businesses. And we have been calling them social business. And people are liking that. And young people particularly love that. To create social business to solve problems. What is a social business? Social business is a non-dividend company to solve human problems. Underline the word non-dividend. We don't want to make money. We want to solve problems. And create that world. A new destination. Where we want to go. Create the new civilization. So old civilization has to be abandoned. As long as we cling to the old civilization. We are finished. So this is the time. To create a new civilization. To go to a new destination. What will be the new destination? What will be the new civilization? What will it lead to? It will lead to a world of three zeros. And I define those three zeros. Zero number one. Zero global warming. We will build a world where there will be no global warming. Today global warming is going to kill us. And we are continuing it. We know that it is going to kill us. But we cannot stop. We continue. I keep repeating that our house, our planet is burning. But within that house, which is burning, we are celebrating. We are having parties. We are having enjoyments. We are having fun. Or making money. They couldn't care less whether houses exist or don't exist. So as a result, house will not exist. It will burn into ashes. Unless we change our mind. We want to carry away the celebration of profit to celebration of life. And that world would be a world of three zeros. Where first zero will be zero net carbon emission or zero global warming. There will be no global warming. Because we will not do any business which creates global warming. Today, all the global warming is coming from the businesses. But we don't care. We go on fossil fuel, everyday fossil fuel. Governments are afraid to touch fossil fuel because they are so powerful. So their power is to make money. They couldn't care less whether people die or live. So they don't want to stop them. Plastic industry grows. And destroys the world. Because they want to make money. Other companies like fashion. Fashion companies making money. But contributing to global warming. So we don't want to stop it. So we want to create a world which is not profit centric. Which is life centric. And that's what we should be doing. And people ask me, why should anybody be interested to do business where they don't make money? Money making is the fun thing. Money making is the exciting thing. Money is the essence of all the businesses. Otherwise businesses will not exist. I said, you're wrong. Money is not what drives the businesses. It is the desire of the people to achieve something which creates the businesses. And that's what the incentive will come from a different direction. Not from the money direction. And I tried to convince them by saying, making money may be happiness. But making other people happy is a super happiness. But today this civilization doesn't want to go into super happiness. They're busy with the happiness of making money. So in the new world, new civilization will be super happy. Because we want to take care of all the people. Make sure everybody has a decent life for themselves. And a safe life for their children. And that's the direction we want to go. So this is where the decision making, we have to build a future. We have to make up our mind. We have to build new roads. To redesigning everything that we do in a new way. And that's the direction we want to go. I hope we can make up their mind. We can make up our mind. To make sure we create the 3-0 world. Zero net carbon emission. Zero wealth concentration. That's a second zero. Zero wealth concentration. Today, all the wealth is concentrated. In a few hands. Even during the pandemic. 500 rich people made trillions of dollars. 11 trillions of dollars. During the pandemic. Where people are losing money. People are losing their jobs. Losing their livelihood. But the rich people are making money. Continuously. All the wealth is flowing to them. So we want to undo that work. By creating the new world. New civilization. Where it's not profit centric. It's a life centric. Where we'll make sure wealth doesn't go to the rich. Wealth is shared by everybody else. So wealth and people should be living together. Not separated from each other. Today wealth is separated from the people. Wealth is in the control of a few people. But the 99% of the people have no access to that wealth. Very little wealth. Very small fraction of that wealth. The third zero is zero unemployment. Artificial intelligence is coming to displace us from everything. Everything that we do. Whether we work in the factory. Whether we work in the shop. Whether we are a retailing business. Whether we are professors in the universities. Whether we are journalists. Whether we are philosophers. Whether we are painters. Artificial intelligence will take over everything. Human beings on this planet will become the garbage. They have no role to play. I said we don't want to have a planet where human beings have no role to play. We want to create a world where they will be using their own creative power to make this world a happy world. So I said this will be a world of entrepreneurship. So we want to create a world of zero unemployment. We want to make 100% entrepreneurs in this planet. And it's possible. So these are the three zeros that we want to accomplish. Let's make up with our mind. And make sure we create a world of three zeros. Thank you very much. I'll stop here. Again, greetings from Bangladesh. Thank you very much, Mohamed. Thank you for your time. Thank you for your presentation. Thank you for these keywords. So important subject. That is the dignity and the poverty around the world. Thank you so much for your time. And being part of this Congreso Futuro 2022. Qué lindo es escuchar a un premio Nobel de la paz hablando de este tipo de temas. Esto es la gracia de Congreso Futuro, donde escuchamos sobre la importancia de las personas por sobre los intereses económicos, por sobre el desarrollo industrial y tan importante en ese sentido generar una igualdad. Sin ir más lejos, nuestro país vivió un periodo muy, muy importante en 2019 en base a la desigualdad y por eso tenemos que estar conscientes de este problema. Tenemos que actuar en búsqueda de la equidad social para el desarrollo en conjunto y de esa forma afrontar los desafíos del mañana de mejor manera. Qué lindo es estar acá en este Congreso Futuro. Vamos a seguir con estas exposiciones. Hemos hablado de la pandemia, también de los impactos en los ecosistemas y también de la pobreza y sus desafíos. Pero el siguiente invitado es Rafael Ramírez de la Universidad de Oxford. Es uno de los principales expertos mundiales en la planificación de escenarios. Como investigador asesor, Rafael ha trabajado extensamente con ONGs, corporaciones, organizaciones intergubernamentales, gobiernos y think tanks. Es autor de varios libros y muchos artículos académicos y forma parte de los consejos editoriales de tres revistas de planificación de escenarios. Bienvenido Rafael en Delimitar la Incertidumbre. Hola, mucho gusto. Estoy encantado de haber sido invitado a este evento. Mi presentación es sobre una metodología que hemos desarrollado aquí en Oxford, que se llama el Oxford Scenario Planning Approach, que ha sido traducido al castellano. La metodología que hemos desarrollado aquí en Oxford está basada en muchos años de trabajo que están manifestados en este libro, Strategic Reframing, que como ven también tiene una actividad, una versión en castellano que está disponible online sobre el replantamiento estratégico. Y la idea es utilizar los escenarios y la perspectiva, no solamente para hacer perspectiva, sino para informar políticas públicas, políticas privadas, proyectos, etc. Nosotros hemos tenido la oportunidad en Oxford de utilizar esto en toda una serie de campos diferentes. Hay aquí una versión de un artículo que salió originalmente en inglés, MIT Stone Management Review, que salió en la versión en castellano de Harvard, Harvard-Devistow, donde se vio cómo fue aplicada esta metodología, tanto para los aviones de Rolls-Royce, que van en los motores de avión que van en Rolls-Royce, como para la Real Sociedad de Química del Reino Unido. Sobre todo el campo de la Química, tanto a nivel académico como una actividad profesional. Hemos visto durante muchos años que todo tipo de entidades han adoptado versiones de esta metodología. Ya el Fondo Monetario Internacional, compañías como AXA o Bárcila, ONGs como el National Breast Cancer Coalition de Estados Unidos o Diabetes UK. En este país, diabetes es una de las enfermedades más caras y que se resplande más rápido. Hemos trabajado sobre el futuro de los problemas de mantener el material atómico radioactivo en manos seguras. Nuestros pequeños hermanos en América Central, una ONG que trabaja con huérfanos, el SIDA en África, el futuro de patentes, etc. Es una metodología que se adapta muy fácilmente y me encantaría que se adaptara y se utilizara, ya sea con empresas, con ONG, con ciudades, con regiones o con el gobierno chileno en el futuro. La idea, en principio, es muy simple. Nosotros, yo como ven, utilizo lentes para ver y cuando tienes unos lentes para ver es muy difícil ver más allá del cuadro que te da el lente. Y el lente cambia lo que ves. Entonces nosotros lo que hacemos es crear anteojos, lentes que permiten ver una situación en el presente, pero desde un punto de vista imaginado en el futuro. Entonces, en vez de ver Chile en 2022, desde un punto de 2022, nosotros imaginaríamos cómo se verían las actividades chilenas de 2022 desde un punto de vista futuro. No sé si sería 2030, 2040, 2050, cuando una generación de gente que está ahora en la escuela primaria sea un adulto o sean madres y padres o abuelos y abuelas. Entonces, ¿cómo ven el pasado que han vivido y qué, desde ese punto de vista, qué es lo que les haría útil? Y una buena visión de qué es lo que deberían de haber hecho hoy, pero desde ese punto de vista futuro. Nosotros fabricamos puntos de vista que son útiles, no son puntos de vista que van a ser necesariamente lo que ocurre, pero son puntos de vista que son diferentes del presente, de cómo vemos el presente y que nos permiten actuar y aprender mejor lo que hacemos aquí y ahora. Entonces, para nosotros son escenarios, son contextos que nos van a ocurrir, un porvenir que se nos viene encima, que va a ocurrir independientemente de lo que hacemos nosotros, mientras que las opciones son lo que podemos hacer y la estrategia es lo que decidimos hacer. Y hacemos escenarios para ver qué opciones se abren, qué opciones se cierran y informar con eso qué tipo de estrategias son posibles y además que son estrategias buenas para diferentes contextos. Las características de la metodología que hemos desarrollado aquí en Amazon es que estamos centrados en el usuario como alguien que quiere aprender, no necesariamente inmediatamente hacer una decisión, porque quiere entender mejor lo que hace para algún propósito que se da hoy en día. Como dije antes, es para que sea útil y no necesariamente verdadero, porque no se puede saber la verdad de antemano, por lo menos la parte del futuro que nosotros tratamos con esta metodología no es un futuro que puede preverse con modelos del pasado que se llevan hacia adelante. Es una metodología que permite recuadrar y repercibir lo que se hace para partes del futuro que son turbulentos, ambiguos, novedosos e inciertos. Entonces, de cierta manera podemos pensar que la situación actual está aquí en este dibujo, en el cuadro amarillo, donde alguien que puede ser un alcalde o una presidenta de una comunidad o una empresa o un puerto está hoy en día y nosotros lo invitamos o las invitamos a que se pongan en un rol de aprender. Y lo que hacemos es fabricar puntos de vista desde el futuro para ver la situación actual desde dos o tres o cuatro puntos de vista de ese futuro posible. Un ejemplo de alguien que hizo algo que puede ser una metáfora de cómo funciona esto fue Spencer Dale, que llegó a la compañía British Petroleum, BP, desde el Banco Central del Reino Unido. No era un economista de petróleo, era un economista del Banco Central. Y cuando le dieron este puesto, él escribió este artículo que salió en 2015, donde se le hizo un poco raro cómo los economistas del petróleo, los economistas de la energía, veían esta actividad y dijo, bueno, hay cuatro cosas aquí que no entiendo. ¿Por qué estamos pensando en el petróleo? ¿Por qué vemos el petróleo simplemente como un aspecto de la minería, cuando mucho de lo que es fracking y shale oil en realidad es más como una actividad de manufactura? ¿Por qué estamos todavía centrados en el oeste cuando la demanda está yendo al este y el rol del OPEP? Entonces lo que hizo fue ver cuatro suposiciones que estaban dadas en este sector, en esta actividad profesional. ¿Qué otras suposiciones, en vez de las que estamos utilizando, fuesen las a las cuales le damos prioridad? ¿Cómo veríamos el mundo? Entonces una primera pregunta es sobre qué suposiciones del pasado dependen de los proyectos que ustedes quieren desarrollar y qué suposiciones alternativas podría uno tener. ¿Por qué es importante esto? Porque hay estudios como este de Finkelstein y sus colegas, donde vieron 80 estrategias que fallaron y la correlación más elevada no es una gran sorpresa entre una estrategia que no dio los resultados que preconizaban es tener prejuicios que no son útiles. Entonces, ¿qué prejuicios tenemos del pasado? ¿Qué modelos tenemos del pasado que llevamos adelante como si mañana fuese otro ayer cuando en la incertidumbre que manejamos con escenarios sabemos que mañana no puede ser como otro ayer, es otro mañana diferente? ¿Cuáles son los prejuicios que llevamos metidos, quizás implícitamente, y los escenarios ayudan a sacar esos prejuicios, hacerlos explícitos y buscar alternativas más útiles? Para nosotros los dos escenarios son un pequeño número de futuros posibles, de contextos futuros posibles, que hemos hecho sobre algo para alguien con algún propósito, con una fecha y un lugar donde se van a utilizar, para que sean efectivamente útiles. Si no tienes un usuario y una utilidad, va a ser inútil lo que haces y no te va a ayudar para hacerlo. Entonces, una de las cosas importantes para clarificar es que el futuro en castellano y en inglés es paradójico. No es factual, no ha ocurrido, pero es parte del presente. En inglés, como en castellano, el futuro no es algo, en el diccionario del Oxford English Dictionary, no es algo al cual vamos, es un futuro que viene hacia nosotros, es un porvenir que es diferente del presente y la situación prospectiva que utilizamos en escenarios es hacer caso de ese futuro que se nos viene encima. Nosotros trabajamos con el futuro para el presente, no trabajamos con el presente para el futuro. Con el futuro para el presente es importante. Esto lo vimos con Rolls-Royce cuando dimos el curso aquí en 2015. Este artículo salió en el Financial Times donde se veía que la empresa había sido creada para un futuro que no llegó, que no llegó cuatro veces. ¿Y por qué no llegó? Porque el Airbus 350 estaba con retraso, el Dreamliner de Boeing estaba con retraso. Ellos habían creado una empresa para poner motores en aviones que no salían de los hogares, de los constructores. Y entonces el futuro para el cual se habían preparado no llegó y entonces tuvieron estos problemas de rentabilidad donde bajó el valor de la acción en el mercado de más o menos la mitad. ¿De cuál futuro depende la estrategia? ¿Y qué tan buena es la estrategia si hay otro futuro que llega en vez de ese? Entonces, para eso tenemos esta situación de turbulencia, de incertidumbre que no es predecible, de ambigüedad y de novedad para la cual funciona nuestra metodología. Los escenarios siempre vienen en grupos de dos o cuatro. Aquí están escenarios del Fondo Económico Mundial y de la empresa BHP sobre cuatro diferentes escenarios. Siempre para comparar diferentes futuros que vienen encima. Y siempre buscamos qué es lo que está dentro del cuadro y qué queda fuera del cuadro. En este anuncio de aparatos para oír, la mujer de la playera amarilla queda fuera del cuadro familiar si no puede escuchar y dentro del cuadro si quiere escuchar. Entonces, una de las cuestiones que hacemos es cuáles son los elementos que quedan fuera del cuadro y cuáles son los elementos que hay que integrar en el cuadro. Por ejemplo, el costo del CO2 en diferentes actividades económicas, el costo real que va a tener la desigualdad, el costo real que puede tener cambio climático, etc. Una de las cosas que es importante es que las tendencias del pasado no necesariamente son guías para el futuro. Estas son visiones que tiene el gobierno inglés donde no pueden predecir. Entonces, nosotros trabajamos sobre situaciones donde las tendencias actuales no son necesariamente guías para el futuro. tomamos a los usuarios como gente que aprende y la planificación como un sistema de aprendizaje para el cual salimos del cuadro normal y traemos futuros diferentes que cambian el sector en el cual uno está y creamos dos o tres o cuatro diferentes futuros. Los futuros que vemos están en el lado derecho, no en el lado izquierdo, esto lo podrán ver con más tiempo en el libro. No hacemos predicciones, sino traemos futuros posibles para hoy. No hacemos preferencias ni modelos. Tratamos de meter a los escenarios dentro de otras metodologías que se utilizan en sectores públicos y privados para saber cómo se pueden institucionalizar. Y ahí queda muy rápidamente una visión de nuestra metodología. Aquí tienen mis contactos, tanto del programa de Oxford como a mi actividad como consultor. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Rafael por esa considerable e importante también exposición sobre la planificación. Cuán relevante es conocer los escenarios futuros que podemos predecir y de esa forma adaptarnos de mejor manera hacia eventuales problemas o desafíos que nos presenta el entorno y también la sociedad. Muchas gracias por esas palabras. Agradecemos también a quienes nos acompañan ya a esta hora de la mañana y queremos recordar que están muy invitados e invitadas a interactuar con nosotros por Instagram, Facebook y Twitter en arroba congreso futuro, usando por supuesto el hashtag congreso futuro 2022. Asimismo queremos invitarte a unirte a nuestra sección paralela congreso futuro. ¿Sabes cuál es? Tenemos un dilema. Hoy a las 12 del día estará Gonzalo Moratorio que hace un ratito estuvo con nosotros responsable para... responsable, bien digo, respondiendo e interactuar con todas las personas que quieren participar en ese Zoom. Una oportunidad imperdible para conocer más del trabajo de este profesional uruguayo. Aprovecha de resolver por supuesto esas dudas con este gran invitado y únete a través de nuestra página porque te estamos esperando. Acompáñanos también desde todos los rincones del país a través de nuestra señal de streaming disponible en esta página y en todos los sitios asociados como Futuro 360 y el canal del Senado. A continuación tendremos una entrevista de lujo con nada más y nada menos que Sir Parta Dasgupta. Él es profesor de economía en la Universidad de Cambridge desde 1985, además de desempeñarse como presidente de la Facultad de Economía de esa misma institución hasta el año 2001. En 2019 el Tesoro del Reino Unido le encargó que dirigiera una revisión global independiente sobre la economía de la biodiversidad. El informe Dasgupta, como es conocido públicamente recopila el estado de los ecosistemas y la biodiversidad identifica también los riesgos y los orígenes de estos y propone soluciones económicas, estatales y sociales para enfrentar y revertir el daño. Ha ganado numerosos premios y en 2002 la reina lo nombró como Night Bachelor por sus servicios a la economía. Sus intereses de investigación abarcan desde la economía del bienestar y el desarrollo, la economía del cambio tecnológico, la economía de la población, el medio ambiente y los recursos, la teoría de los juegos, la economía de nutrición y la economía del capital social. Sin duda un currículum bastante importante y para eso, para adentrarnos con este gran invitado está junto a nosotros la única, la más querida por todos, nuestra Paloma Ávila, quien está ya disponible para iniciar esta entrevista, Paloma, en este Congreso Futuro 2022. Muchas gracias, Cristian. No me habían presentado nunca de esa manera. Viene un poco de cerca, hay que decirlo para que no... Para exponer nuestros vínculos, ¿verdad? Nos queremos. Bueno, yo voy a ser la que va a estar a cargo de esta entrevista. Para mí es un honor. Señor, estamos hoy día en un momento crítico para la humanidad. Venimos hace mucho tiempo en una emergencia climática grave y por alguna razón, tal vez evasión, los humanos tendemos a ignorar la alerta, la urgencia de tomar medidas. Por eso esta invitación que hizo el Reino Unido a Barthas Gupta para realizar este informe nos parece tan interesante. En Congreso Futuro queremos revisar los principales hallazgos de este informe, el punto de vista que es muy original. So, thank you very much for being with us. Barthas, it's an honor for us to have you here. We are really interested on your work. It's a pleasure to be here. Or virtually, admittedly, but it's a pleasure to see you. We want to start with your review. Your review calls for changes in how we think, act, measure economic success to protect and enhance our prosperity and the natural world health. What are the main calls that you found in your work? Well, the way economic reasoning has developed over the past 50 years and more, and it shapes the way governments chart economic futures, consider essentially two classes of capital goods, assets. One is what we call, we might call produced capital. It's like roads and buildings, ships, ports, machines, sometimes called manufactured capital. And another class is human capital, our education, people, education, health, which makes us productive. And these two types of capital assets are the source in conventional thinking of the output of goods and services which we enjoy, like food, housing, and so forth. But hidden behind it is, of course, the biosphere, Mother Nature, which is supplying us with all sorts of services, and I'll come to that in a minute, which are not accommodated in the economic calculations. And if there are, only bits and pieces of it are. And so the review essentially asks us to take nature seriously as an asset, the biosphere as an asset. And when I mean nature and biosphere, that's, of course, global notions. At the local level, we are looking at, say, a pond, a lake, a wetland, a mangrove forest, a coral reef, a rain forest, and so forth. Now, these assets are constantly giving rise to services on the basis of which we not only produce goods, but we exist. And these services could be, take, for example, pollination is a service. Birds and bees pollinate a mile of things. I'm sorry if I interrupt you, but I want to go into, I think that you already said, you said hidden assets of nature. It's incredible that we think that it's something that is hidden, but it's constantly in front of us. Nature, lakes, rainforest, everything that you said is always in our present. Why do you think that economics has had this blind spot, has such a huge blind spot? Well, firstly, just because we see a forest doesn't mean that we understand what it's doing for us, what the benefits are. Totally. Except for those who are actually living there, of course, but I'm now looking at government offices in urban areas. And secondly, there are lots of capital assets of nature's capital assets, which are hidden under the soil. In the soils, huge amount of stuff is going on under us, under our feet. We don't see it. So this may be one part of the reason, but be that as it may, we need nature to be included in economic calculations. And that's what the review is about. I would like to ask you a personal question. How was your personal experience to work on it? I know you have worked for a long time related to these subjects, but probably it's just an idea, my idea. Did work probably changed your life in a way? What was your surprising founds, your new thoughts, your new ideas, how this work changed your life? Well, working on a problem is an educational process. I've been thinking about this area for now, believe it or not, 50 years. It was part of my PhD thesis. And over the years, I have worked on many other things, but ecological economics, if you like, you want to put it that way. This kind, the issues that I raised in my review, I've been working on off and on for 50 years. I've produced six books on it. And, well, specialists have enjoyed reading them, have learned from it. It seems to have influenced a small branch of economics called ecological economics. But on the whole, it has not had any influence on government policies or even the teaching of economics in universities. Now, these truths are not unrelated, by the way. Today's decision maker is yesterday's student. And today's student then becomes tomorrow's decision maker in a government. So, teaching is extremely important, what happens in universities. And unfortunately, the subject of my review, the one you just now mentioned, is not there. Now, to answer your question directly as to how it's transformed my life, it hasn't transformed my life, I've sort of grown up with it. This has been my subject in some sense for all these years and I was very grateful that the government asked me to write this review because I had the services of a team, the help of a team, of government team to help me write it, prepare it. And so I could give it a kind of structure, create the grammar in a tight, analytically tight, acceptable form so that it can be used by economists if they wish to do so. So I would think I've changed my life. You have worked here for 15 years, as you said, but probably you also were in that time, I can imagine 15 years ago, you were an exotic person in economics, maybe. how this review, the knowledge about your review has changed the attitude of your partners and new people working with this point of view. I'm asking this from a country that has lived for so long only direct by pure economic decisions separate of everything, the welfare in general, not just nature. So that's why I'm asking this now to you. Has changed the economic work point of view after your review? Yes, in some sense, yes, I think you're right. I've had a huge number of interviews like this, lectures, Q&As, panel discussions for the last one year nearly because the review was launched, published in February, early February last year. So I've had about 11 months, let's say, okay? And I've met a large numbers of people, business schools, parliamentarians, business community corporate heads, bankers, and so forth because they wanted to learn about it. And one reason I think there has been excitement in it is that I think some companies, private companies, feel that the source of their products were, you know, the primary goods that they import from tropical countries, for example, and convert, let's say, coffee, coffee beans, and then convert it into a final product for the supermarkets. The profitability is likely to become more and more uncertain, risky, if the ecology, the ecological status of the importing country, for the country from which you're importing, become fraught, that is to say, if the ecosystems suffer further degradation. So they have a financial interest in maintaining biodiversity in the tropics. Remember, but the tropics are also the seat of the biggest biodiversity on Earth. And in addition, the tropics are also where the poorest countries happen to be located. So there is a connection between poverty. It's a terrible mixture, what you are describing, the tropics are super poor and also super affected. So yes, I would like to go to some ideas that you wrote in your review. One of those is you suggest to change three broad interconnected transitions required for humanity. And I would like, if you can explain it, because it's really easy to imagine a country that can follow this. I mean, the first one is ensure that our demands on nature do not exceed its supply. It's so obvious, but we don't do that. So can you explain these three interconnected transitions that you suggest? Okay, well, I'll start with one, which is that a lot of, much of nature's goods and services come free. We don't pay for it. And of course, that's why the demand is very high, exceeds nature's ability to supply, make those demands on a sustainable basis. Of course, it's meeting the demands, but it's doing it by becoming more and more degraded. We're like mining nature out. So that's the first thing. And that's the one which needs to be resolved. So take one very simple example. The Amazonia is dying because it's been cut into bits and pieces. Okay? Now, there is a logic of these countries which house the Amazon forest to say, but look, we're supplying all this biodiversity and all the goods that the whole world is enjoying. Climate regulation, for example. But why should we be required to pay the price of not cutting them down? So the one immediate answer would be that the international community should subsidize these countries which hold public goods, nature's public goods, global public goods, because at the moment they're not being paid for. Where does this money come from? One possibility would be to have an international institution which will charge companies and people for the use of the open seas because those are global public goods. The oceans are global public goods supplying us with a huge number of services. And if you go fishing there, big trawlers, or if you go on cruises, or all the material which is shipped on the shipper, nobody pays any rents for the use of that resource. So we could in principle, through the United Nations, for example, collect a huge revenue which could then be used in part for development purposes, it could be used in part to compensate countries which house these incredible global resources which everybody enjoys, but nobody pays for. So that's one class of transformation that we really require. That's the second one. And the third one that you mentioned is how do we measure economic success? So at the end of the year when the Chilean government asks itself, are we better off, is the average Chilean better off today than she was a year ago? Well, typically you look at a whole variety of indicators. First of all, it would be GDP per capita. Is GDP per capita grown? In which case the standard of doing is higher and so forth, okay? But what we really should be doing, and asset holder would be saying, is am I wealthier today? And so is Chile wealthier on a per capita basis? But now wealth should include nature as well, not just the roads and bridges and houses and not just education and literacy and health, but also natural capital. So the third thing the review does is to urge governments to move to a system of national accounts which measures stocks of goods and services, goods, not flows like GDP. GDP is a flow. It says so many dollars per year, whereas a stock is a certain amount of number of dollars, if you like, of the commodity, period. So wealth is the index that we ought to be moving to, and some countries are doing that, by the way. Now, England is, China is in part, Costa Rica is, Norway is, so there is hope there. The reason the third is important is that GDP is gross domestic product. it does not look, take into account the depreciation of assets. So you could have a whole coral reef destroyed, but the national accounts won't recognize it, won't notice it. Do you think that countries are like ours, we are a poor country, if we look at other kind of countries like, I don't know, the biggest, no? United States or including the United Kingdom. Do you think that we can do that effort? It's possible for us to think about our wealth and change our ways to measure economic success? It's okay for us to? Yeah, it's the end of the day, it's the Chilean citizen whose life is involved in the Chilean government's consideration. And you have plenty of good economists in your country. You have plenty of good ecologists in your country. There's nothing preventing your national statistical office from hiring economists and statisticians and ecologists to have a survey of the state of natural capital in Chile and try and price some of them to see what it's worth. First of all, of course, you want to look at the health of these ecosystems. But at the moment, in most countries, they don't even know what assets they own because a lot of nature is sitting out there, but they won't be able to tell you. For example, when I first started working on these areas, I found that most countries didn't have any inventory on fisheries. They couldn't tell you. It's extraordinary. They could tell you how many factories there are, how many roads there are, how many kilometers of roads, but they couldn't tell you stocks of fish in the coastal areas or in the rivers or in the lakes. So it's stocks that we need to handle. Just as a firm wants to know, always wants to know what is in their factories, how many, what the furniture is, what the payroll is, you know, and so forth. Similarly, a country needs to have an accounting of the assets over which it has control. I'm sorry, I have to finish soon. So I will ask you one thing that is super important about your review. You propose to transform our institution and system, in particular, our finance and education system. what kind of transformations do we need in those specific institutions to make this happen faster? Well, the first one is, of course, in terms of the companies and so forth, that people should be made to pay for what they use. If nature is coming free, there should be a tax on the use of nature so that it becomes more expensive. That way, the direction in which projects are chosen will be more respectful for nature, taking into account the fact that nature is finite. So that's one huge class of things. Payment for ecosystem services is an institution that is now becoming more and more common. So that's one. The education side, I'll end up with the education side because you might wonder why education, what's so big deal about that? And I began to remember you yourself pointed out that much of nature is silent and invisible. And if something is silent and invisible, then no institution can handle it because nobody will be able to see the consequences of our actions on those silent and invisible processes, what's happening under the oceans, what's happening under the road, in the soil, and so forth. So the only way to protect them would be if we as citizens have some affection for it, saying, look, I don't want to do this because I'm hurting something I care about. And what I care about are maybe the microorganisms and the mysterious processes which are shaping the forest that I can see because I can see the trees. I can't see the processes and the insects and so forth which are enabling the trees to survive. So if I learn something about the processes, the ecological processes, I'm likely to have some affection for them. And if I do, then there will be an internal mechanism for us to exercise restraint. Currently, in our society, the restraint that we exercise is caused by the prices we pay. If something becomes very expensive, we move away from it. We can't export it. So that's how we exercise restraint. But I'm suggesting that even a full-blown pricing system won't work because many, many of these processes are hidden from view and they're silent. So we need to develop some affection. And hence, the review ends by urging governments and countries, societies, to introduce nature studies to young children from the earliest stages of their life. And particularly in a world in which is becoming more and more urban, where your connection to nature is essentially zero. for that. We do need that. And that's the reason for it. So it's not just a tree-hugging point. It's a serious economic argument that what you can't see, what you can't hear, is unlikely to be protected by any institutional arrangement. It has to come internally from the users. Sure. We need to make that information real to understand it better and to know it better. But new generations give us some hope, no? Maybe. At least for my generation, I see the newest and I think they are. They have more clear the needs, no? Well, I have a curiosity about your conversations that you mentioned with companies. Does companies have an open mind to hear your review? Oh, yes. The ones I've spoken to, yes. They were the ones who asked to speak to me. I didn't go to them. I'm very impressed, actually. These companies, you know, CEOs of major companies, at least in my presence, they took it very seriously. They wanted to learn and they invited me to participate. Do you think it's changing the point of view of the capital about the ecology and biodiversity? Well, I think, yes. And the reason is it's impossible to say no to it because the logic is absolutely staring at you in the face. I mean, we can't say that a tree is not a capital good. I mean, you can say it, but then you're stupid if you say it. It is a capital good. It's doing all sorts of things for us. Not only just storing, but of carbon. But it's providing shade. It's providing a house for all sorts of insects and so forth. So, I mean, it's so obvious. It's so obvious. Once it's pointed out. We hope that the stupidness don't go so far. No, we live in a strange world right now. Thank you very much for this conversation. I took much more than they gave me. Sorry, future Congress, but it's a super honor to have you here. Thank you very much for giving us your time. Thank you very much indeed. Tratamos de tener esta conversación en profundidad con una persona que ha sido muy relevante, tiene un trabajo amplísimo en materia de economía en relación a la biodiversidad. Y ahí tenemos mucho trabajo por delante en países como el nuestro, pero también muchas oportunidades. Así que ojalá haya contribuido también a todo ese mundo de las empresas que hoy día está tan llamado a transformarse a las instituciones, a la educación, con todos los temas que planteó aquí Sirparta Dasgupta. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, Paloma, por esa interesante entrevista y, claro, sin duda, el buscar el punto de equilibrio para generar los desafíos y también las propuestas que nuestra sociedad necesita de cara a el futuro. Vamos a continuar con este Congreso Futuro, ya cuando es cerca del mediodía y, como ya saben, la nueva variante Omicron está generando varios problemas en nuestro país y en todo el mundo, con esta nueva ola de contagio, por supuesto, la cual no deja fuera a nadie. Esta mañana, Estefano Mancuso nos informó que debido a molestias generales que pudieron estar relacionadas a COVID, no podrá participar en Congreso Futuro. De esta manera, en vez de su charla, presentaremos la conciencia de las plantas, realizado en Congreso Futuro del año 2018. En él, Mancuso nos invitó a generar una nueva conciencia con la vegetación que nos rodea, la inteligencia de las plantas, haciendo eco en su teoría de los sentidos de las plantas y, de paso, encontrar algunas pistas de cómo podemos relacionarnos de mejor manera entre nosotros y nosotras. Los invito a revisar este documental a continuación. Gracias. 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 In other words, plants see with all the body, they hear with all the body, and they also solve problems, memorize and communicate. In every case, in every case, in every case of changement, in the environment, the first response of animals is move away. In the case of plants, plants cannot move away. So the only possibility for them to survive is to understand and so to sense that something is changing very early, so that they can adapt their body to that. The dropping of the leaves is just a mechanism that plants evolve to survive winter, to survive cold. How is it possible? How is it possible that the evolution here was so different to have a plant with evergreen with this climate? The strength of the life, that it's all the time surprising us, how the life is able to reproduce themselves in the most difficult situation. If you change your point of view with respect to plants, and you start to look at plants no more as passive organimes, everything changes, everything makes a different sense. One thing about it, that for me was particularly strong, was the continual focus on small things, micro things, little things, all of that diversity, all of that wonder of nature that people just crush with their foot without even noticing it. Even in the most remote parts of the planet, the human impact is so strong. There really is no place now untouched by people. We, homo sapiens, have completely transformed the ecosystem that we inherited. America is not the country that Columbus discovered. And in the course of 200 years, the American people have completely transformed the atmosphere, the water, the landscape, the topography. So I think those kind of challenges are ones that we almost take for granted and are ones that we have to look at afresh and think about the kind of footprint we're leaving for future generations. One second, what do we do, are we going to talk like this? Two more things. One more things. What do we do? One more thing I want to talk about. One more thing. One more thing that has just been taken away from our country, en la biodiversidad de ideas y cómo preservar, enrichir y cultivar ideas que ayudan a lidar con los desafíos que enfrentamos en el futuro. Y así, me encanta la idea de poder llegar a la gente de diferentes disciplinas, como es paleontología o científicos climáticos o científicos genéticos o ingenieros cuáles ideas van influencian los demás. Este es un reunión donde es gente pensando en el mundo en un entorno. Y se reconoce que tu pieza de investigación, tu pieza de ciencia, lo que quieres contribuir, fitza en un entorno de la ecología de ciencia y de investigación y de la comunidad y de la humanidad. Y que, incluso cuando estás trabajando en tu parte, tiene interacciones con otras personas. Y ha sido muy divertido hablar con las personas de cómo lo que están pensando en el mundo se resulta de ser similares y informantes a lo que yo creo en el mundo. La tecnología es que no podemos evitar la crisis de la crisis actual sin un gran input de la científica humana. Y el hecho de que la científica humana está presentes en esta expedición es realmente un gran avantage. Esa es la primera vez que puedo ver a gente trabajando en la científica natural, con personas, filosofas, economistas o personas de todo el mundo de la ciencia que están juntos y colocan un rato muy convergente en esta área. Lo que yo siento es que ha sido algo muy lindo es tomar todos los problemas que cada uno trae de su rutina, de su trabajo, de sus obsesiones, de sus pasiones y traerlo a este lugar neutro. Look here also this growth. The end of growth. It's perfect, ¿no? Un crecimiento apicale. The most you are moving from the base, the longer is the shoot. Ah, this is like the opposite. It's the opposite, it's not typical. This is a magic place for, I think for humanity and for sure for scientists because environment that you cannot find in any other place of the world. I think what we're trying to describe is reality and we're trying to describe something that allows us to live the world in a better way. But if you look through science, you realize that 5, 10, 20, 100, 200 years ago what people thought was the truth turns out to be wrong. And so what science is really about is not a set of facts that you learn in a textbook but science is about a way of thinking about how you understand the world through a certain lens. And so we want to make the sun what patients in Minnie's mind and what We know We know that's of course We know before and before We know we know we know ¿Puedo pensar que debemos ser humildes y que debemos reconocer que cómo entendemos el mundo ahora es incompleto? Y que si llegamos a un camino, hay posibilidades de lanzar cosas que no podemos revertir? ¡Absolutamente! Un ser humano es una especie curiosa. Y curiosidad es uno de los motores de nuestro comportamiento. Y creo que es muy importante convencer a la gente de que la historia natural es hermosa, que debemos observar, que debemos aprender y que debemos cuidar del planeta. Las plantas que nos regalan formas, colores, nos hace primero sentirnos muy inmersos en un mundo vital y acompañado. En la calma que nos trae esta naturaleza, en los diálogos que tenemos, pero en los diálogos con los pájaros, con los árboles, volvemos a recuperar un sentido de comunidad que nos trae una salud psicológica, mental y desde ahí física y una alegría de vivir. ¡Suscríbete al planeta! ¡Suscríbete al planeta! ¡Suscríbete al planeta! Lo que podemos hacer es destruir, nuestras vivencias happy y proyectiles murollen casi muebles. Las plantas que nos han shovelado por acuacˆ noches son-se flexibles… tan constantemente adaptables en las nuevas tecnologías y entran Pero nuestrasapp coaches no son historias… Gracias por ver el video. 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 Vamos a continuar tras la exposición de este documental para presentar a uno de los mayores especialistas en recursos marítimos del mundo. Estamos hablando de Daniel Pauli. Su investigación y el desarrollo de programas informáticos orientados a los ecosistemas acuáticos lo ha llevado a ser autor de más de mil publicaciones científicas y de interés general, que son utilizadas en procesos educacionales en los cinco continentes. Es co-creador del sitio web fishbase.org, una base de datos con la información de más de 30.000 especies de peces. Y es investigador principal en la iniciativa Sea Around Us, que trabaja en la descripción de ecosistemas marinos. Ha mencionado en varias ocasiones que el futuro de las pesqueras mejorará cuando retomemos a la extracción por medio de la pesquería artesanal y revoquemos los subsidios a grandes industrias. Queremos dar la bienvenida a Daniel Pauli con Aguacalipsis. Gracias. 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 Can you see it now? Can you see it now? Can you see it now? Okay. My next slide is here. Okay. So, the fisheries are very old. They have lasted millennia. But the big change in fisheries happened in the 80s, in the 80s, in the 1880, when Britain deployed first steam trawlers around the British Isles. They are very old-fashioned, you see, but they were much stronger than the sailboats and the rowboats that were used until then, because they used fossil energy, whereas the previous boats, they used wind and manpower. So, these boats quickly eliminated the fish around the British Isles and they had to move out to the open seas. And this movement to the open seas, you can see it in terms of the primary production that is required by fisheries. In other words, how much of the catch that is made depends how much it incorporates of the primary production in the production of microscopic algae in the sea. And you can see that in the 50s, 1950, this occupied, this used up only in the industrial parts of the world, in Europe and North America and around Japan, was a noticeable part of the primary production. But in the 70s, this has increased and now we fish everywhere and we have an impact that is on the sea that is similar to the impact we have on land. Now, all this fishing had the effect of posing a huge fisher on marine ecosystem and basically the large fish went, they're gone, and they were replaced by smaller fish. And also, the bottom of the sea was impacted because the trawlers have this kind of impact. So, at the end of this arrow, you have devastated oceans. Now, that is fishing down marine food web that was published in 1988 and it essentially is found now a day throughout the world. Now, if we go to global warming, we know that fish, for example, in the North Sea, have a tendency to move toward the pole. At about five kilometers per year, they move toward the poles, toward the north in the northern hemisphere and toward the south in the southern hemisphere. And, for example, in Chile, you will have fish from Peru. In Peru, they have fish from Ecuador and so on. And the reason for this is that fish cannot change the temperature they prefer. They have a preferred temperature and they have to stick to it. So, this can interpret, can help interpret the data that are presented here. You see here, this is, for example, the coast of Africa with the Senegal in the south and Morocco in the north. And you can see the fish in the case, in this case, a sardine and two other fish, they move up and down the coast in the course of a year. Why do they do that? Because they try to be in the same temperature. So, basically, fish cannot adapt to very different temperature in the course of a year. They have to move with it. That's the reason also why, with global warming, fish are moving away from where they were. And this has the effect of, for the world ocean, that the fisheries in the tropics are going to suffer a lot. Because in the tropics, and you see this graph in the, in the red in the, in the Ecuador, you can see this fish leaving the tropics and going to other places because, and they are not replaced by anything. I think. And that is the problem that is coming to affect the tropic fisheries very, very, it's, it has, it has already begun. Now, in, in, in 2013, we found a new method to quantify this effect, to, to show it very strongly. And we call it the mean temperature of the catch. Each fish in a catch, in the catch of a country, or in the catch of a boat, or in the set of fish that you have, each fish has a preferred temperature. So you have a species that have a temperature, a preferred temperature of 8 degrees, 10 degrees, 12 degrees, 6, and so on. You can compute from the amount of fish and the mean temperature, you can compute the mean temperature of the, of the catch as a whole. And this mean temperature of the catch is very interesting. Because worldwide, the mean temperature of the catch in a tropical and, sorry, in a temperate and subtropical areas, for example, in Chile, it is more or less parallel with the temperature itself. So the ocean gets warmer. In grey, you can see that. And in red, you, the mean temperature of the catch also increases the same way. But in the tropics, and that is because, I must mention that, that is because the, in a given country, the, the fish that like cold water leave and are replaced by fish that like warmer water. So, you, you, you have a community of fish that is more geared toward warm waters. In the tropics, however, where the temperature also increase, the fish that leave the tropics are not replaced by other fish because they, they are no other fish. So, because the, there is no hyper tropics for where, where they could come from. So, what you have is that the, the mean temperature of the catch remains constant. And that is a bad sign because it really means that, that you have nothing, that you don't have a replacement for the fish you lose. And so, in summary, we have a situation where, in, in, in the past, in, in temperate areas, and you can see where Chile is, subtropic and temperate areas, you have, you had lots of fish with cold water affinities. They are, they are, they are, they prefer cold waters, and you can see that on the left, the blue ones, and some fish, mainly in the summer, are, that are, that like warm water. In the, nowadays, the fish that like cold water are becoming more rare, they're becoming more scarce, and you have more fish that prefer warm water. And in the future, we will have a replacement of the fish community by topical and subtropical, topical fish in areas where they were not before. And this replacement, uh, requires the fishers to be, uh, adapting to new, to new fish, but essentially, there will be, you can maintain fisheries. However, in the tropics, where fisheries are very important for lots of people, the tropical fish, or the subtropical fish live there, will leave, and they will leave only the tropical fish. But since they are not replaced when they leave, uh, they will be less fish. And basically, that's the reason why in the tropics, the fisheries will be more strongly. Countries like Chile, uh, and, uh, and Norway, on the other side, probably will be able to, to have fish replaced, but, uh, for a long time, for a certain time, at least. And then, uh, at the end, uh, this, um, the problem will catch with, also with Chile. So, basically, I would like to say that fisheries problems, per se, are not difficult to, to, to solve. Um, major, uh, major thing is not to subsidize industrial fishing, in, and to have quota that are low, so that the population can rebuild themselves, the fish population. And it is important to have marine protected areas, which Chile has many of, uh, to protect marine biodiversity. Ocean warming, on the other hand, and deoxygenation, uh, is more difficult issue to resolve. Because they, uh, they are caused by greenhouse gas emissions, which are very difficult to get them to control, because the whole way we run our economy is based on, on, uh, the use of fossil fuel. So, if, however, we cannot solve the problem of greenhouse gas emissions, we will, we will have bigger problem than collapse fisheries. And so, we have to solve this problem of greenhouse gas emissions. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Daniel. Y ahora, queremos seguir en esta jornada junto a Highland May. La doctora May es la investigadora principal de la Universidad de Tel Aviv, donde estableció el laboratorio para la investigación de la biohistoria y la medicina evolutiva. Al estudiar los restos socios de poblaciones antiguas, ha dado mayor luz sobre temas relacionados a la demografía, los hábitos alimentarios, la actividad física, la salud y el origen. Además, estaba tratando de revelar por qué los humanos modernos padecen ciertas enfermedades, como, por ejemplo, osteoporosis. Bienvenida, Highland May, en Huéspedes Perenes. Doctor. Hello. Hi there. Hi there. Can you hear me? I couldn't hear you. Yeah, we hear us perfectly. Thank you so much for your time. Did you hear us? Is it okay? Can I? Okay. Hi. Yeah, you can start right now. Thank you. Okay. Thank you. I couldn't hear you before. Thank you all for, thank you for the organizer for inviting me. It's a pleasure to participate in this event. And I would like, I don't think if you can see my screen. Yes, we can see it. Great. Okay. Great. So, I would like to talk today about how understanding human evolution actually could help us understand our condition today and why we get sick. So, it doesn't, okay. So, I will start with the, actually with the question, have you ever thought of why so many people suffer today from diseases like obesity, low back pain, diabetes, short tightness, high blood pressure, osteoporosis, hip fracture, and many other diseases. So, there are like two options to try and explain this. One is from a medical point of view of what causes the diseases and how we can fix it. But the other is what mechanism made us vulnerable to these diseases. So, if we take the second options of an evolutionary perspective on the diseases. So, we need to remember a very, a principle in evolution that natural selection has operated to optimize our reproductive fitness and not to optimize our health or longevity. And when we are talking about natural selection, it means that how, like, if the, if an organism is better adapted to the environment that he lives in, he will survive better and reproduce better than the organism that is less adapted to the environment that he lives in. And this is actually based on genetic variation. Because if the environment changes, so the organisms that are better adapted to their surrounding will survive and have offsprings. So, if we are talking about adaptation, we need to understand that if we are less adapted, it might explain why diseases can evolve or we can be more vulnerable to suffer from certain diseases. And also, if, you know, one characteristic evolved to make us fit better to our surrounding, maybe maybe another feature might get worsen. And this is what we mean when we say that there is a trade-off or compromises that we pay to be better adapted to our environment. So, as I mentioned a bit earlier, we have two ways to look at diseases. One is the fixer point of view, when we look at the symptoms and we want the patient to make better. And this is the point of view of most of the doctors or medical research. But when we look at it, but when we talk in evolutionary medicine terms, so we look about the designer. How our body is designed to fit better and what in this design actually causes us to get sick. And I will give you some examples. If we remember the first principle that selection has operated to optimize reproductive fitness and not our health, so we can explain how genetic diseases survive over time. For example, sickle cell anemia is a genetic disease that makes our blood cells to be in sickle formation, like not rounded as it's supposed to be. In homozygotic cases, which means that their blood cells are completely malformed, if they will not receive treatment, they probably die quite fast. However, the heterozygotic condition makes the people more susceptible to conditions like malaria. So in regions where we have a lot of malaria, we will find higher frequency of these carriers of the genes of sickle cell anemia. Huntington disease is another example for genetic disease, although rare, that survive. And the reason is that people that suffer from Huntington disease, which is a neurodegenerative disease, develop it only after the reproductive periods, which means that they can bring children and they can reproduce, and they will know that they are sick only later, so they can transfer the disease from one generation to the other. Another principle that is important to remember in evolutionary medicine that is based on the adaptation, that we are adapted to a certain environment, and if the environment changes faster than we do, we might develop diseases. So if we looked at the human evolution development, we were actually developed for millions of years to be hunter and gatherers. And only about 50,000 years ago, when the agricultural revolution occurred in the Levant, people became sedentary. But since that time that people became sedentary, the technological progress was very, very fast. In evolutionary terms, it was actually to say it was yesterday. In 15,000 years, everything changed. Our way of life, how we behave, everything changed considerably. However, our body could not be adapted so fast to the first environmental changes. And this might be an explanation to many of the diseases that we see today, as I will show you soon. But what happens is actually that there is a mismatch between our body and our environment, and this has health consequences. So one of the most problematic, concerning diseases today, actually considered a disease is obesity. And actually, I checked the condition in Chile before, when I prepared this talk. And 35% of the adult population in Chile suffer from obesity, and about 25% of the children, which is huge numbers. Now, if we look at the obesity in an evolutionary perspective, we're not thinking only about, you know, what everyone will say, that is the diet that is causing the obesity. But we say it's not only the diet, it's also the way we are programmed. Because if you think about our body, which is designed to be of a hunter-gatherer, we are designed to store carbohydrates. Because food were not always available. And when they went to hunt, they needed a lot of energy. So they needed to store fat. However, today, if we go to the supermarket, food is always available. And it's fattier than it was in the past. And also, we do much less physical activity. So all this combination of what we eat and how we design, this is what makes us more prone to suffer from obesity. Well, for that fact, I don't know what's going on in Chile. But in Israel, for example, about every second or third child goes to the orthodontist to align their teeth. The frequency of teeth crowding is super high. And I want to give you an example of the study that, one of the studies that were done in my laboratory. And we were interested to understand why modern humans suffer from teeth crowding. So first of all, we thought of, okay, what is the difference between what prehistoric people eat and what we eat? And actually, the way the food is processed changed considerably. And the hunter-gatherers or the prehistoric men, they ate more abrasive diet than what we do today. Our diet is processed, is soft. Usually, you know, we don't make a lot of effort to process our diet with our muscles. Which means that the muscles that we have are weaker than what our ancestors had. So this is what we tried to do. We first looked at almost 400 recent individuals that had CT scans. And we wanted to see if there is any association between the muscle strength and the shape of the mandible. We represented the shape of the mandible by landmarks. So we could actually represent a three-dimension and measured muscle size, mastication muscle size, as you can see here. And what we saw is that people with weak mastication muscle have more brussel mandibles. You can see it's, like, in triangular shape and very narrow ramos. Whereas people with strong mastication muscles have robust mandibles wide in a quadrangular shape. And then we were curious if we can see these changes in shape over time. So we look at population from 50,000 years ago until recent times. And what we found out is that hunter-gatherers had a significantly different mandibular shape than recent humans. And not that it was significantly different. Their shape actually looks like that of people with big muscles, strong muscles. Whereas that of recent humans is much more gracile, looking like mandibles of individuals with weak muscles. And the regions that mostly change are those where mastication muscle attaches. So actually, we can understand that the consequences of the changes of our mandibular shape are most probably associated with the abrasiveness of our diet. And if we look at prehistoric mandible, they didn't have T-scrouting compared to our mandibles. A different example that I would like to show you, also from studies carried out in my lab, is to understand, like, why modern humans suffer from hip fracture, even when it's not osteoporotic. So with the transition to bipedal locomotion during human evolution, the shape of most of our elements, like bones, changed considerably, including also the pelvis and the femur. And when I talk about hip fracture, I talk about fracture in the region of the neck of the femur. So again, we capture the shape of this region of the femur and try to understand how we changed to capture how the shape changes over time. And what we found is that we, of course, there were significant changes over time, and the neck of the femur became shorter, and this region became, like, the superior curvature of the neck became much deeper. And our femur is going more laterally than it was in the apes. But we see this change also if we look, you know, in the last 15,000 years. The way we live, the activity that we have, the physical activity that we apply to the bones, affects this shape. And when we calculated just chances of an individual to fracture the hip, when we compared it to people with a hip fracture but without osteoporosis, we found out that chimpanzee have zero chances to fracture the neck of the femur, while prehistoric individuals have 4% chances. But when we look at recent human femur, it has approximately 21% of the chances to fracture the hip. Now, exactly how this mechanism works and why this shape is associated with hip fracture is actually for a different, longer talk. But we need to remember that the way we act and the way that we apply forces on our bones affect their shape, and this might cause certain diseases. So, actually, we need to remember that compromises is what moves us along and not necessarily the good things. But we cannot do with, we cannot, like, evolve and get better without the compromises as well. So, I would like to thank you for your attention. Thank you. We want to thank you for this new exhibition of Dr. May, with this understanding of the evolution of human evolution, its effects in the present, and how we can eventually obtain medical solutions, for example, with this kind of knowledge. Thank you very much for those words. Thank you very much for the participation of Dr. May. For to close this day, we have a next guest. She has been distinguished with nominations as a visitant professor in the European universities, in the European universities, Asia, Africa, and other parts of the world. She has been part of the committee of the AAAS, and has been president of the Society of Social Studies of Science. Her work is a pioneer in exploring the role of science and technology in the right, politics and modern democracies. We welcome to Sheila Yashanov, professor of studies of science and technology at Harvard Kennedy School, with non-comunities. She will be invited in a couple of minutes with us. And now I want to invite you to review a video within the framework of this congreso future to continue inviting you to review the program that we have prepared during these five days of congreso future and, of course, also to review our digital platforms. We have talked throughout the morning on different topics, but also it's time to thank you for being behind the screen. We would love to be here with us in this beautiful scene with the presenters in the presence of the audience. But also we want to tell you that Dr. Mancuso, I'm not able to be sick in this episode of Congreso Futuro and that we are reading our chats to see what they think based on what they are exposed by this professional. And it's very important the interaction that they have with us from the digital world. We are more than 2000 people who are participating in this congreso future. Se siente la emoción, independiente que aquí estemos, solo algunas personas se sienten la emoción de la participación en este Congreso Futuro y les queremos dar las gracias por eso. Ahora sí vamos a revisar el video que les tenía prometido para continuar con nuestras charlas en Congreso Futuro. Revisemos. Habitamos las sombras del conocimiento. Nuestra vida consiste en andar en busca de la luz. Avanzamos poco a poco y en cada paso nos borramos lentamente. ¿Pero qué busca la luz que tan veloz vaga en el azul del universo? ¿Y a quién llama con su sonido de ilusión? Bueno, ese es uno de los trabajos que también está relacionado con Congreso Futuro porque no solamente es ciencia este evento. Reunimos las artes, las culturas, la música incluso. Todas las disciplinas del arte también están presentes en esta edición de Congreso Futuro y por eso queremos mostrarles este tipo de trabajos para que se hagan una idea del material que va a estar disponible para ustedes. Recordemos, en esta segunda jornada de Congreso Futuro, ayer tuvimos una inauguración de ensueño, se puede decir. Tuvimos al presidente de la República, Sebastián Piñera, también al presidente electo, Gabriel Boric. Y una veintena de expositores de los cuales destaca sin duda Esther Duflo, Nobel de Economía del año 2019, que nos habló sobre la importancia de terminar con la desigualdad, no solo en términos económicos, sino que también, por ejemplo, en el contexto de la pandemia que vivimos actualmente, de generar equidad en los países más pobres. Por ejemplo, en el continente africano, donde eventualmente, por la falta de vacunas y el cierre de perímetros a nivel mundial, se pueden generar nuevas variantes. También estuvimos con distintos profesionales chilenos que nos hablaron sobre las advertencias, los desastres naturales en nuestro país y sin duda muchos otros temas que van desde la cultura, el género y también la ciencia. Ahora vamos a seguir con esta programación. Y como les decía yo, estábamos muy contentos de presentar a esta profesora visitante en destacadas universidades de Europa, Asia, Australia y Estados Unidos. También ha formado parte de la Junta Directiva de la AAAS y ha sido presidenta de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia. Su trabajo es pionero en explorar el papel de la ciencia y la tecnología en el derecho, la política y las democracias modernas. Damos la bienvenida ahora sí a Sheila Yassanov, profesora de estudios de ciencia y tecnología de la Harvard Kennedy School con socios no comunes. Sheila, are you there? Thank you so much for your time and your patience to be with us in Congreso Futuro. Sheila, you're muted, your microphone, please. Sheila, you have to unmute it. I thought that the host is unmuted. That is perfect. Thank you so much. Now we can hear you. Okay. You can start right now. Thank you. All right. Well, thank you so much. I think I'm not controlling my own mute buttons. Anyway, so I was asked and tremendously honored to speak in this session on preparing for the long journey. And I'm speaking from the standpoint of somebody who studies the relationship between science and technology and society. And of course, we know that science and technology are introducing all kinds of changes into the human journey, but also providing us with some of the tools that we may need for this journey. So that is the standpoint from which I'm going to deliver my short presentation today. So in the backdrop there, you see the human journey and you see that as a species, we've traveled all over the face of the planet. But what have we learned from that? Science and technology tell us an enormous amount about the past that is behind us, but maybe less so about the future. But just to situate ourselves historically, there are many of these representations in clock time of the length of the human journey and of the earthly journey that has already passed behind us. And you see that from the standpoint of the human species, it's only a blink in time because humans arrive on the planet very, very recently. And then in the last 50 or 60 years, we've attained the ability to look at the planet as an enclosed system. And again, this leads to a sense of how insignificant, in a sense, human beings and human societies are. And yet at the same time, we've had this enormous impact on the planet, so much so that people are calling our era the era of the Anthropocene. And yet our future is the set with uncertainties. This Anselm Kiefer installation, to me, conjures up that image of the uncertainty of the future. So how do we face it when we know so much about our past and we understand so little of the future? And yet we have made ourselves a promise that we are going to meet that future without desecrating it, without rendering it untenable, impossible for future generations. This is the standard definition of sustainable development that comes to us from 1987 from the report called Our Common Future by the UN Commission on Environment and Development that was headed by Gru Brundtland, the Brundtland Commission. And it says, sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So future generations is very open-ended. This looks as far into the future as we can possibly imagine. And what are we thinking when we promise those future generations that we will not compromise their ability? So what is the thing that we should be caring to sustain? This is an image out of the science fiction disaster film, The Day After Tomorrow, in which some of you may remember, the earth freezes over and only a very small number of people escape. And some of them escape by hiding out in New York's public library, where they burn books and they enter into a dialogue about which books are worth preserving. So this is not new. We, as humanity, have been thinking about what the answer to that question should be. And indeed, we have set ourselves, through the United Nations, these goals that are called the Sustainable Development Goals, and there are many, many of them. Each of these is a good in itself for people who have agreed that these are things that we should be aiming for. But note that many of these are just social, I mean, reduced inequalities. And they're all, they have the character that we in America would call motherhood an apple pie. These are goals that nobody could disagree with. But the difficulty comes in their implementation. What are the choices that we should be making in order to arrive at these Sustainable Development Goals? And one of the things that that set of very multicolored boxes does not put before us is the profound ethical questions that must be confronted as we look into the far future and as we try to achieve sustainability as finite human beings upon this earth. So, here are some of the questions. From whose standpoint do we look at sustainable development? Is it from the high-tech parts of the world that have the capacity to look down at the earth from outer space? Or is it from the standpoint of people who are trying to eke out a living from the parched earth where they are confronted with drought and disease in the immediate present? So, from whose standpoint? What is the baseline from which we're measuring sustainability? What are the needs of future generations? Here in this image, you see a village in India that is still using cow dung patties that are drying on the ceiling to heat, to light their fires for cooking and for warming. And on the right-hand side, you see a nuclear power plant off the coast of Wales as it happens. So, which is the baseline? Which is the baseline from which we're looking for sustainability? What are the means? What are the technical tools and instruments that we should be using? My charge, in a way, was to speak about knowledge. But knowledge takes many forms. It takes one form if we're computerizing huge masses of data and producing graphs, like those on the left side of this image. It takes a different form if we're talking about experiential knowledge. We can talk about extreme weather events, and it's a very statistical-sounding idea. It's very different when your village is being drowned, and suddenly you're paddling a boat down what was a street just two days before. And to what effect? So, this is the distributional question. It is, in a sense, at the heart of ethical deliberations. Whose purposes are being served? And there on the left, you have one of the most influential conceptual documents. that was ever produced in the context of sustainability discussions. It was produced in the very early 1990s, out of India's Center for Science and Environment. And what the authors, Anilagawala and Sunita Narayan, asked us to think about was the history by which we got into the present predicament. And they told us that, in a sense, the future of the world is not commensurable. It is not a single future. It looks different depending on where we come from and what we're trying to achieve, in a sense, with our technological prowess. And they suggested that, when we look at a looming catastrophe like climate change, that responsibility ought to be divided in proportion to the contributions that we have already made. So, not national consumption levels, but per capita consumption levels, differentiating between the rich countries and the poor countries. And that cartoon image known as the Yo Amigo cartoon, which shows a man driving up in a very polluting vehicle, telling the man in the forest not to cut down his tree. That has become, in a sense, iconic for this distributional problem that we have confronting the world as we think about the future that we should be aiming for. So, that brings me to a few analytic points with which I want to close. But these are also profoundly normative points. The future, I would suggest, is a profoundly political space. It's a space because in it we make choices. We make the future normative. It's a space for political action. We make the future collective because it's something we have to deliberate about together in a mode of self-realization. And yet, technologically, we somehow have to make the future tractable as well. Some things about the future have to be managed, and they have to be managed now. And those managerial options have to be made accountable. Who is accountable for designing the future in the light of the ethical questions that I've already raised? And therefore, moving onward, what I have been advocating for is not just the material technologies, the ones that allow us to shoot rockets onto Mars or to escape from the Earth's atmosphere, but these technologies that are called technologies of humility, these technologies focus in on the social relationships upon which any idea of sustainability has to be built. So, technologies of humility have to be social. They must look at questions of culture, community, and responsibility. And may I take this moment to say that this event hosted in Chile is coming at a time when your society has been debating in a profoundly deep-seated way the kinds of constitutional relationships that must be thought about in any kind of society that has a claim to being sustainable over the long haul. So, a constitutional convocation is one of these methods that we have for looking back at ourselves as a society and thinking about issues of culture and community and responsibility. Technologies of humility, in my reading, have to be retrospective as well as prospective. So, in order to think responsibly about the future, technologies of humility suggest that we must also look back at the past. It's a historical exercise as well. Technologies of humility have to be normative. Questions of justice have to be considered along with questions of materiality and what we can do. And last but not least, technologies of humility demand participation. They demand that we include, that we diversify, that we expand the range of sources, voices, and people that are involved in thinking about the future. So, technologies of humility suggest modesty. But where do we look for examples of modesty? To some degree, nature is modest. Nature does not typically proceed in leaps and bounds. And so is science in the best kind of activity. Scientific activity is also modest. It's incremental. It builds on paradigms. It moves forward through normal inquiry. In the legal system, the common law has the same sense of incrementalism, that it's not a revolutionary technology. And human history on the earth has also, for a long time, been incremental. So, technologies of humility are a way of pointing at these systems of nature and science and law and urging us to be, to stay modest and incremental. Incremental and also provisional, that we can go back and test what we're up to, not to introduce gigantic changes without reflection and without critique. To be skeptical, to be skeptical, to be skeptical about the kinds of grandiose claims that we often hear from the technological world. But at the same time, to be experimental, to try out new things and be daring at the level of imagination and thought. But to do so inclusively, not to delegate power entirely into the hands of those who have the most money or the most know-how at the moment. And all the time, to engage in learning, hopefully not from disaster alone, but from the daily experiences around the world of building on what is to make better what is to become. And with that, let me thank you again for this opportunity to be with you on this occasion in January 2022, at the beginning of a new year. I am honored and pleased to have been asked to be part of this discussion. Thank you. Thank you to you, Dr. Jasanoff. Bueno, sin duda, muy importante el debate de la comprensión de la sociedad para entender no solamente los modelos políticos, sino que también los alcances de las políticas dirigidas a ciudadanía y también el entorno natural, como hemos dicho, ampliamente en este Congreso Futuro. Bueno, le queremos agradecer a la Dra. Jasanoff por esta importante e interesante presentación. De esta forma, amigos, estamos llegando al fin de esta primera tanda de esta segunda jornada de Congreso Futuro, donde pudimos hablar de la pandemia, pudimos hablar de los ecosistemas, también de la desigualdad, un tema muy, muy importante para nosotros. Y también agradecerles por la amplia compañía de forma virtual que han tenido junto a nosotros, haciéndonos Tling Topic, interactuando a través de nuestras redes sociales y también visitando nuestra página, congresofuturo.cl. Yo, en lo particular, estoy muy honrado de haber sido parte de este Congreso Futuro. Es una primera vez de forma muy, pero muy especial, pero también orgulloso de contribuir a la difusión de la ciencia innovadora e importante plataforma llamada Congreso Futuro. En ese sentido, también te quiero invitar a que la tarde esté junto a Daniela Rusowski, quien estará en este escenario para presentar a una serie de expositores programados en esta tarde. Pero antes de eso, los queremos dejar invitados a una innovación que ha hecho Congreso Futuro este año, porque, claro, llega la hora del almuerzo, pero también fue el momento para seguir informándonos. Y en ese sentido, hemos preparado CFNoticias, un noticiario muy completo que va a reunir no solo las novedades de este Congreso Futuro, sino que lo más destacado de la ciencia a nivel nacional e internacional del último tiempo. Un gusto estar junto con ustedes. Sigan disfrutando de esta semana de Congreso Futuro. Hay mucho por aprender, hay mucho por compartir, hay mucho por disfrutar. Un abrazo y que estén muy, pero muy bien. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Congreso Futuro. Soy Andrea Obahid y los voy a acompañar en esta edición. Y 80 serán los expositores que van a participar en esta nueva versión de Congreso Futuro. Este encuentro, como todos los años, será una super dosis de divulgación científica. ¿Cuál es su importancia, su alcance? Quiero invitarlos a ver. La ciencia es todo. El celular que tengo en mi bolsillo, la luz eléctrica, todo tiene que ver con desarrollo científico. La ciencia se nos presenta como el futuro, presente y pasado. El ser humano se identifica con el lenguaje. Y comunicar ciencia es poder. Poder para decidir, para cuidarnos unos a otros, para conocernos, entender el mundo y lo que está por venir. Por eso, la democratización de la ciencia es clave. Y la única manera de irse informando de lo que va ocurriendo en el plano de la ciencia es a través de la divulgación. La divulgación es parte de la educación continua de la sociedad. Y una sociedad más educada toma mejores decisiones. ¿Qué es el PIMS? ¿Qué es la variante Delta? Fueron algunas de las preguntas más buscadas en Google por los chilenos durante el pasado 2021. Hemos ido acostumbrando a buscar respuestas bajo la incertidumbre. A vivir de una nueva forma. Con nuevos términos. Para mí, especialmente como científico, como investigador, es que... Congreso Futuro se posiciona como uno de los puentes entre el mundo científico y la ciudadanía. En las primeras versiones se realizaba a un público reducido. Con el avance de los años se abrió. Con transmisiones online y presencial. Llegando a todo Chile y el mundo. Para nosotros el arte y la ciencia, al igual que lo decían en la antigüedad, son elementos que conviven y manera distintas escadas, con distintas profundidades todo el tiempo. No entendemos bien por qué ambos mundos han sido separados, pero lo importante de este proyecto es lo que busca es inspirar y volver a encontrar los puntos de contacto. Yo diría que el rol más importante del Congreso Futuro es la divulgación científica. Llevar la ciencia a todo el mundo. En Chile, el interés en la ciencia ha tomado fuerza. Al punto que dentro de las personas selectas para escribir una nueva constitución, hay científicos y activistas que defienden la innovación, la descentralización y la ciencia como base en la toma de decisiones. La Convención Constitucional, nosotros también estamos avanzando en poner estos derechos a los conocimientos, que también se conocen como el derecho a la ciencia, en la nueva constitución, que va a ser clave también para pensar el Chile del futuro. Un sondeo reciente en nuestro país indica que el 61% de los consultados dijo tener interés por los temas científicos, superando a otros ítems, como el cine, el teatro o la política. Un interés que se ha reflejado en las librerías chilenas. En los últimos cinco años he publicado cinco libros que han tenido una acogida del público extraordinario. Hemos hecho dos versiones para niños, niñas de 8 o 10 años, que se acercan a mí y me dicen ¡Uy, yo quiero ser astrónoma cuando grande! Eso era impensado hace unos años atrás. Así que me siento plenamente satisfecho. También son podcasts, series y hasta perfiles de redes sociales enfocados únicamente en ciencia. La tecnología nos ha conectado y dos esferas que parecen separadas comienzan a mezclarse. Sociedad y academia. Ocupo Instagram, TikTok, Twitter y ahí es donde uno se da cuenta de que son personas de todas las edades. El interés por la ciencia es transversal. Tengo desde pequeños y pequeñas que ven mis videos en conjunto con sus padres hasta justamente padres, madres, tías, tíos, cuidadores en general que buscan mi contenido para poder entender ellos y también explicarle cosas a los más pequeños de la casa. Y eso es algo muy bonito. Son tiempos de avalanchas de información, donde las noticias falsas son una amenaza. Tiempos en los que la tarea de estos divulgadores es cada vez más trascendental y espacios como Congreso Futuro son la vitrina perfecta para la necesaria divulgación del conocimiento. Porque lo que nos ha enseñado estos últimos años es que necesitamos dialogar para convivir. La Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso fue la cuna de Congreso Futuro y lleva más de una década trabajando en proyectos que nos han puesto a la vanguardia muchas materias como neuroderechos, avances tecnológicos e incluso alimentación. Pero, ¿cuáles van a ser los desafíos para este año? Vamos a revisarlos. Tecnológicos, minería, la sequía y nuevas oportunidades, cambios, avances y discusiones. Son tiempos vertiginosos y de oportunidades. Como nos adaptamos a esta nueva realidad, la ciencia nos puede dar esas respuestas. El Congreso es un Congreso para la gente, no es un Congreso científico para científicos y son muy diversas las temáticas, así que en general no discuten, por así decir, entre ellos ni llegan a conclusiones, sino que difunden sus investigaciones y sus pensamientos. Muchos de ellos han alimentado políticas públicas como, por ejemplo, en nutrición, ¿no es cierto?, y últimamente en neuroderechos y en regulación de inteligencia artificial. Sacamos la primera ley a nivel mundial de protección de neuroderechos que se transformó en un modelo para todo el planeta. Otras de las leyes importantes salieron de ahí en la ley de etiquetado, que también lo hicimos con la Academia de Ciencias, hasta los sellos negros. Problemas cotidianos que nos afectan a todos, de eso busca hacerse cargo a través de la ciencia, la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado. Congreso Futuro fue uno de los primeros en pensar sobre la inevitable digitalización de nuestras vidas. De allí surgió la idea de crear una ley de neuroderechos que ha posicionado a Chile a la vanguardia mundial en esta materia. Lo que se logra es hacer contacto con esta mente y después ayudarnos a trabajar los proyectos dentro de un contexto nacional. Por ejemplo, el tema de Rafael Yuste, que vino a un Congreso Futuro, después estuvo alrededor de dos años ayudándonos a preparar cuál es el texto de la reforma constitucional y el proyecto de ley de neuroderechos. Es un trabajo que busca cambiar realidades y mejorar la calidad de vida. Congreso Futuro actúa como un puente de colaboración entre las mentes más brillantes del mundo, con nuestros legisladores, pero estos, a su vez, también son un puente con los científicos chilenos. Esta Comisión de Desafíos del Futuro, que logramos crear hace ya más de 12 años, es una comisión que permite la participación, no solamente de los parlamentarios, sino también de la Academia de Ciencias, de los rectores de universidad, y también de aquellos que están en la vanguardia del pensamiento crítico, que son permanentemente convocados a las sesiones de la comisión. Esa comisión y el propio Congreso Futuro han sido un punto de encuentro para los más de 800 científicos, que no solo han compartido su conocimiento con los millones de asistentes al evento, sino que además se han involucrado en mesas de trabajo y asesorías para esta comisión. Ahora, al fin, todos sus aportes podrán estar en un solo lugar. Ahora se van a recoger en un solo texto, resumen, que se llama Chile tiene futuro, y que va a presentarse probablemente en enero o a final de este periodo legislativo. Se trata de considerar a la ciencia como motor para el desarrollo de nuestro país. La comisión tendrá como desafíos en este nuevo año la articulación, la creatividad, crear redes de colaboración, ejecutar ecosistemas de innovación y la tan necesaria divulgación de la ciencia. La irrupción de la nueva tecnología, la 5G que se instala en nuestro país para quedarse, y otras materias van a ser objetos justamente de discusión. El tema de la preservación de los datos personales de los usuarios de las plataformas digitales también es otro de los temas que están en discusión. Hoy día las plataformas tipo Facebook, Google, Instagram son adictivas. 6 horas 40 pasa un adolescente en las plataformas, en las pantallas, le roban tiempo a actividades fundamentales, están usando mecanismos adictivos. Adicciones que según diversos estudios llegan a niveles similares a los que provocan drogas o sustancias altas en azúcares. Ahora además trabajan en un nuevo proyecto de ley que regula las neurotecnologías directas. Ya Elon Musk anunció que van a estar a partir del próximo año comerciándose dispositivos cerebro, 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 máquina que leen directamente los cerebros y por lo tanto necesitan regularse para que sean usados siempre a favor del humano y no para poder intervenir los derechos de las personas. Si bien la tecnología es un aporte, no está exenta de sesgos y actos discriminatorios, por eso la integridad mental, el desarrollo de la investigación o las neurotecnologías son parte de los desafíos 1022. Es la necesidad de regular la inteligencia artificial. Hemos visto que hay sesgos de género, sesgos raciales, étnicos de diferente tipo y que hay que regular también pensando en que la inteligencia artificial tiene que servir al bienestar de las personas y no instituirse en beneficio para algunas personas en particular. Eso en Europa ya se está regulando y creo que es materia de la discusión parlamentaria del próximo año. Porque en Chile solo el 30% de los cargos directivos o de poder son ocupados por mujeres, es más, expertos aseguran que desde los 6 años las niñas se perciben menos cabadas en sus capacidades frente a los hombres en pleno siglo XXI. Estas realidades son las que hay que modificar. Y lo que hemos querido hacer además, especialmente este año en Congreso Futuro, es poner el acento en el tema de género. Para mí eso es muy importante, yo soy la senadora mujer de la Comisión de Futuro. Cómo podemos enfrentar estos grandes desafíos de la humanidad que vivimos en cambio climático, la pandemia y cómo podemos también aprender nuevamente a relacionarnos de unas maneras distintas. Un 2022 de desafíos, de nuevos proyectos y necesidades, pero también un año que marcará la consolidación del trabajo hecho por esta importante comisión. El libro que reunirá el trabajo de 12 años y estará listo este verano y toda la infra y de libre acceso a través de congresofuturo.cl Paloma Ávila conversó con la destacada astrónoma chilena María Teresa Ruiz, que además es Premio Nacional de Ciencias Exactas, sobre la importancia de este espacio que nos regala Congreso Futuro y que nos permite reflexionar sobre la ciencia. Vamos a mirarlo. Gracias Andrea, porque para hablar de las novedades de Congreso Futuro, del valor de Congreso Futuro, instalando esta necesaria conversación de la divulgación científica, cómo hacer que efectivamente el conocimiento llegue a más personas, a nuevos territorios, es que hoy queremos hablar con María Teresa Ruiz, ella es astrónoma, muchos de ustedes ya la conocen, pero también es directora de la Fundación Encuentros del Futuro y es la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997. Muchas gracias María Teresa por estar con nosotros. Encantada de estar aquí, aunque no te veo. Bueno, es que la tecnología, tú sabes, tiene misterios últimamente a los que nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Pero de misterios tú sabes de sobra porque eres astrónoma, así que vamos a hablar un poquito de eso y de los que hemos ya revelado en estos 11 años de Congreso Futuro. Quisiera partir conociendo tu sensación ante esta nueva edición de Congreso 2022. ¿Por qué, como directora, como científica, para ti es relevante esta experiencia ciudadana? Bueno, desde el comienzo esta experiencia fue única. Yo creo que éramos al principio un poquito los que teníamos fe en ella. Estábamos bien asustados cuando de repente nos dimos cuenta que había una avalancha de personas de todo tipo, jóvenes, no tan jóvenes, hombres, mujeres, estudiantes, de todo tipo es gente que hacía filas eternas para entrar a ver el Congreso del Futuro. Ya eso yo creo que fue el primero signo de que esto era algo importante y necesario. Creo que la gente, a pesar de lo que se dice de repente de que le gusta mucho la farándula, lo cual está bien, pero también necesitan conocer, recibir contenidos, ¿no? Y cosas que les ayuden a pensar y a plantearse su vida en este planeta. Y eso es lo que hace el Congreso del Futuro y lo ha hecho siempre. Le hemos ido cambiando los énfasis un poquito, pero en el fondo lo que hacemos es contar qué es lo que se está discutiendo en el mundo respecto a los distintos temas, ¿no? Ya sean de medicina, de tecnología, de computación, de astronomía. Y eso yo creo que se agradece. Ahora yo también quiero decir que en estos años de pandemia, porque tenían la gracia, se quedan masivos, ¿no? Sabemos que la mayor parte de la gente que ve el Congreso del Futuro lo hace remotamente, desde antes. Pero igual, esa cercanía, esas masas de personas realmente disfrutando de pensar, de poder escuchar a alguien que les está hablando de un tema que conoce muy bien. Eso es algo que, bueno, que no lo hemos podido, o que se pensaba que no iba a poder hacerse. Y sin embargo, creo que ha sido muy exitoso. Yo quiero decir que el año pasado, estaba enferma, tenía que estar en cama, y vi el Congreso del Futuro por la televisión, y creo que es cuando más lo disfruté, ¿ah? Estaba tranquila y toda cómoda, y me escuché todas las charlas, las conferencias, y fue maravilloso. Me interesa mucho tu experiencia también como speaker, porque tú tienes una perspectiva de cómo ha evolucionado, o ha cambiado el escenario científico. Pongamos como línea de base ese momento en que recibes el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997. Probablemente muchos nos habrían dado un pucho para decir si la gente va a querer ver ciencia, y estamos hoy día con un mundo muy cambiado respecto de ese tiempo. Entre medio, tú has sido speaker a la Sociedad de Ciencia Chilena, ¿verdad? De la Asociación... De la Academia. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría ver cómo has percibido tú esta transformación, y a qué crees que responde la urgencia del público de conocer más temas de ciencia. Bueno, yo creo que la ciencia y la tecnología derivada de la ciencia, pero también la ciencia pura, en la sociedad hoy día. Y la mayor parte de la gente siente una frustración, unas ganas de saber más de por qué, cómo funcionan las cosas, cómo es el mundo en que vivimos. Les hablamos de fenómenos astronómicos, de cambio climático, de inteligencia artificial, y mucha gente, aunque se conocen los nombres, no saben qué es cuál. Aunque uno no sea experto en matemáticas, o no sea experto en astronomía, siempre la ciencia se puede explicar en forma correcta, usando un lenguaje cercano, sin tener que caer en los detalles innecesarios. Pero esto es, lo visto, lo vi en el Congreso del Futuro, y lo vi también en otra instancia de Puerto Ideas, ese festival de ciencias que se hacía en Antofagasta, que al principio también pensaba que iba a ser un fiasco, y yo participé en dos de ellos. Y la gente también, de nuevo, llegaba así en hordas de personas a escuchar las charlas. Y parece que eran en todas las distintas áreas lo mismo. Entonces, esa ansia de conocimiento, de tener acceso a eso, de todas las edades, además. Me emocionó mucho el ver... Unos cuatro o cinco pasos adelante mío, en Antofagasta, después de una charla... Que yo la encontré... Qué maravilla que el poder llegar a esas mentes, ¿no? Cuando están en pleno proceso de absorber el mundo que los rodea. Totalmente. De todas las edades, ¿no? Es algo que yo creo que es importante que la ciencia le llegue a todos. El pensamiento. Ahora, tú estás en una etapa muy distinta de ese niño, y sin embargo, todavía hay muchas cosas que probablemente te sorprenden. ¿Qué es, en el mundo de hoy, lo que más te sorprende? ¿Y qué ha sido, de lo que has escuchado en Congreso Futuro, algo que te haya gustado, que recuerdes, que te haya aportado a tu...? Oye, yo soy demasiado curiosa, así que me suelo sorprender y emocionar con muchas cosas, ¿no? Pero temas que son bien lejos de lo que son mis intereses, como las áreas de economía. Yo me acuerdo que en un año que vinieron varios economistas, oye, soy pésima para los nombres, pero había un economista francés que decía cosas que yo no había escuchado a los economistas decir antes y que me dejó como pensando que en realidad la economía no era lo que yo creí que era, ¿no? O sea, era algo mucho más vasto, tenía mucho más que ver con las ciencias sociales de lo que yo pensaba cómo funciona el cerebro, por ejemplo. Había una charla, curiosamente, las charlas que más me gustaron en general, no siempre, eran de expositores chilenos, nacionales, que hicieron sus mejores esfuerzos para presentar charlas muy entretenidas, ¿no? Y unas charlas de un neurobiólogo que mostraba cómo identificar en el cerebro las neuronas que hacían el trabajo de que se mueva la mano, que se mueva el pie, etcétera, y que podían ellos hacer mover una extremidad artificial simplemente estimulando esas neuronas. Sí. Entonces, son cosas que aunque uno a lo mejor no tengo abriendo la mente, que eso es una de las cosas que hace estos congresos. Bueno, este año también tenemos mucha oferta de economistas, entre ellos la Premio Nobel de Economía Esther Duflo, que se ha dedicado a temas específicos de desigualdad, es algo que nos afecta tanto en nuestro propio país. Quisiera terminar esta entrevista, María Teresa, si pudieras tú invitar también al público que todavía no se ha conectado a Congreso Futuro, a que lo sigan. No, síganlo, porque la verdad es que yo estoy entusiasmadísima, bueno, tal vez porque este tiempo tan duro de pandemia, acelerada, amenaza globales que podemos tener como habitantes de este planeta, y entre ellas la pandemia, que yo creo que la ciencia dio el ancho, es algo que es extraordinario y en el futuro se estudiará este tema, pero que en poquito tiempo hayan descubierto vacunas y cómo hicieron esa aventura, pero son todas entretenidas, todas interesantes, hay varias cosas sobre el cerebro, sobre inteligencia artificial que cada vez parece ser que está inundando nuestra nuestra cultura, y así que yo los invito, es un poco adictivo, les digo, así que háganse tiempo, yo a veces digo, ay, voy a ver una charla y no tengo más tiempo, pero resulta que después uno se queda pegado porque es demasiado interesante y en general está presentada de una manera muy atractiva, muy entretenida, aunque estemos cansados de estos subs y estas estampitas en dos dimensiones, creo que el Congreso del Futuro se ha presentado visualmente muy atractiva y que te permiten casi sentir que estás ahí ya hemos aprendido a manejar la incertidumbre más o menos y eso es importante poder tener herramientas para hacerlo. Muchas gracias María Teresa Ruiz por este encuentro y ahí se mantiene la invitación para que todos sigan Congreso Futuro que este año no deja de ser ni súper atractivo ni súper hermoso hemos hecho muchos esfuerzos para que así sea y llegue a todas partes. Muchas gracias. La transformación de espacios abandonados en centros de emprendimiento aplicando un activo trabajo frente a la contaminación domiciliaria son algunos de los proyectos que buscan entregar una mejor calidad de vida a los habitantes de la comuna de Renca. Este año el municipio se ha sumado como partner estratégico de Congreso Futuro pero ¿en qué se traduce esta alianza? Veámoslo. Un espacio para crear. La fábrica se presenta como una oportunidad para los vecinos de la comuna de Renca donde pueden crecer y desarrollar la creatividad y es precisamente en imaginar nuevas formas de innovación social que este espacio tuvo su origen. Cinco años atrás era un supermercado y el alcalde Claudio Castro junto al Consejo Municipal decidieron comprar este espacio y decir vamos a construir un centro de innovación pero además vamos a habilitar un espacio como un polo de servicios públicos. La generación La fábrica nació en pandemia y a pesar de que lleva solo un año de funcionamiento ya ha gestionado más de 20 proyectos de innovación. Hemos tratado de que Renca se convierta en un centro de la innovación social desde el norponiente de la ciudad de Santiago muchas veces la innovación social se plantea como un concepto que está radicado en el sector oriente de Santiago y nos propusimos cambiar ese centro de gravedad y asociarlo además al desarrollo de nuestro espacio territorial. Pidolencleta es uno de los proyectos asociados a la corporación se trata del primer delivery municipal del país en bicicleta y que nació con emprendedores y locales de Renca Hay plataformas que funcionan como Uber como Rapi etcétera que no llegan acá y entonces a raíz de esa situación surge esta idea de tener un delivery local que sea que esté a disposición de la comunidad Con más de 2400 kilómetros recorridos y más de CO2 menos Pidolencleta busca no solo ser una solución a necesidades específicas sino que se mantiene el entorno disminuyendo la huella de carbono La bicicleta es el vehículo del futuro tú te mueves en bici y también mueves ideas tus cuerpos se están moviendo cuando uno mueve el cuerpo el cerebro también trabaja de otra manera entonces la bicicleta trae todos estos beneficios y además descongestiona las ciudades La búsqueda de desarrollar y potenciar la innovación la municipalidad junto con Fundación Encuentros del Futuro se unieron con el fin de buscar nuevas soluciones La Fundación Encuentros del Futuro y el Congreso del Fuxile probablemente como la actividad más relevante que ha convocado experiencias innovadoras y de alto impacto en todo el mundo y poder vincular esas discusiones elevadas a desafíos locales es precisamente lo que a nosotros nos motiva Esta es una alianza estratégica que se enmarca en el interés que tenemos como fundación por trabajar con instituciones que consideran el valor de la innovación y la tecnología como un motor de cambio Como fundación queremos ser promotores para que la municipalidad de Renca siga profundizando su trabajo social y esperamos que en el tiempo esto se transforme en un modelo de trabajo que se pueda replicar en otra institución a nivel país Proyectos enfocados en solucionar desde la comunidad Sentinela fue uno de los más reconocidos durante la pandemia con foco en la trazabilidad de los casos de COVID-19 en Renca Un talento mayor promueve la conexión entre generaciones diferentes desde sus propios saberes y talentos ideas que buscan cambiar y avanzar hacia un futuro mejor Pensar en el futuro puede ser esperanzador para algunos pero también aterrador para otros Durante el estallido social y la pandemia la incertidumbre se disparó entre los chilenos y chilenas Así lo identificó un estudio utilizando el mismo proyecto Diálogos que espera dar a conocer cuánto ha cambiado esa percepción ahora durante el proceso constituyente y ante también los próximos desafíos que tiene este gobierno Vamos a conocer entonces Diálogos 2 Sensación de inseguridad de inestabilidad no sé de futuro incierto ¿Qué sientes cuando piensas en el futuro? ¿Cómo te imaginas el país en el futuro? Preguntas amplias sin una respuesta corta Un llamado a reflexionar a conocernos y a reconocernos en el resto Eso es Diálogos de Congreso Futuro Cuando pensamos en hacer diálogos que obviamente había lo empezamos a pensar antes del estallido siempre nos imaginamos que esto fuera tratar de estar viendo año a año cómo las personas en Chile ven el futuro Existe una desigualdad gigante en nuestro país y ya todo el mundo se da cuenta El país no está en su mejor etapa Parte de las respuestas que surgieron en Diálogos 1 el estallido social y el miedo por la pandemia se vieron reflejados Yo creo que estamos viendo disrupciones de todo tipo tecnológicas ambientales biológicas sociales también y de alguna manera la convocatoria que hemos recogido desde Diálogos 1 es una fan una idea una pertenencia a un nosotros más amplio Se trata de una encuesta que consta de cuatro preguntas dos relacionadas al futuro ruidos que esperan vayan variando cada año La encuesta telefónica es impulsada por inteligencia artificial Un robot hace las preguntas y la elección del llamado es según muestreo La encuesta online en tanto es para todos Estamos haciendo debutar una serie de tecnologías híbridas que antes no habíamos utilizado En la plataforma online las personas no solo van a poder contestar escribiendo si quisieran pero si no pueden hablarle también y pueden dejar un mensaje de voz con sus respuestas en la plataforma online Casi podrían obtener respuestas más honestas para luego ordenar y categorizar las palabras o conceptos que más se repiten Los resultados quedan a disposición como herramientas de discusión Que fuera un futuro más justo para todos que las cosas sean más que haya más igualdad haya mejor educación mejor salud Este año bajo un nuevo escenario político-social en nuestro país diálogo se espera descubrir nuevamente cerca del futuro Tal vez en el contexto ahora constitucional podemos ir más profundamente a hacer las preguntas de cuáles serían esas posibles soluciones por decir así o formas de convivir que a los chilenos le darían más sentido Los resultados de 2021 ya están disponibles en estudiodialogos.cl y para responder al nuevo cuestionario solo debe estar atento Avances en la medicina la astronomía y hasta nuestro propio bienestar han sido solo una parte de lo que nos ha entregado el conocimiento durante los últimos meses por eso los invitamos a revisar los siguientes breves con lo más destacado de la ciencia nacional e internacional En 2020 científicos estadounidenses crearon los primeros robots vivos a partir de células de ranas y en 2021 estos lograron el proceso se basa en el movimiento ya que cada uno de ellos puede encontrar células individuales y reunirse con cientos de estas los xenobots tienen una forma de pacman lo que les permite reunir estas células en el interior y luego liberar una suerte de larva con las mismas funciones que sus predecesores incluso crear copias de la misma manera y más ¿Sabías que la mayoría de los productos de consumo diario como botellas o otros empaques de alimentos contienen plástico PET? Bueno, este es un residuo que se acumula en vertederos y también en océanos debido a que tiene una lenta degradación sin embargo investigadores del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Universidad con la Universidad de Lipstick de Alemania identificaron una variedad de enzimas antárticas que pueden degradar o comer plásticos a temperatura ambiente para los investigadores estos hallazgos contribuyen a aumentar el repertorio de enzimas que degradan el PET y una solución al considerable aumento de desechos plásticos que hay en los océanos Ante la resistencia al tratamiento contra la depresión severa se experimentó con la instalación de un implante cerebral que genera estimulación eléctrica y permite atenuar sus síntomas esto fue posible mediante la identificación de un patrón específico de la actividad cerebral que indica la aparición de síntomas el que varía de acuerdo a las condiciones de cada paciente así una de las principales características del tratamiento es el enfoque personalizado al momento de elaborar el implante no obstante la estimulación eléctrica generalmente ocurre solo en un área del cerebro lo que ya representa un desafío para los investigadores puesto que la depresión puede involucrar diferentes áreas del cerebro ante la variabilidad de síntomas ocasionados por la enfermedad en Chile el mayor concurso de investigación que existe es la iniciativa científica milenio que entrega financiamiento a núcleos e institutos milenios tras la convocatoria para impulsar estos institutos milenios en ciencias naturales y exactas tres fueron los proyectos de la área de biodiversidad y salud que consiguieron adjudicación de fondos estatales esto fue de la universidad de Chile en tanto la universidad católica lo hizo con el instituto milenio en ingeniería e inteligencia artificial para la salud y renovó el trabajo del instituto milenio de inmunología e inmunoterapia el IMI los institutos ganadores van a recibir financiamiento cercano a los 10 mil millones de pesos por un periodo de 10 años sujeto a evaluación y por supuesto a la nueva disponibilidad de recursos hackear lo binario es el lema de digitalizadas el quinto día de congreso futuro donde las mujeres en ciencias son las protagonistas quiero invitarlos a que conozcan una interesante conversación entre Alejandra Garcés y Paloma Ávila y otra de las novedades de este congreso futuro 2022 es digitalizadas es la quinta jornada que tiene como objetivo visibilizar la participación de las mujeres en distintas áreas donde históricamente sea por ejemplo las ciencias o las áreas tecnológicas para hablar de esto estamos hoy día con Alejandra Garcés directora del programa Chile de Fundación BHP uno de los organizadores que en esta jornada junto a nuestra voz y Fundación Encuentros del Futuro hizo posible esta iniciativa bienvenida Alejandra gracias por estar con nosotros gracias gracias a ustedes por invitarme ¿por qué se hace digitalizadas? ¿por qué se hace digitalizadas? es una buena pregunta tener que hacer un día especial para poner en valor el trabajo de la mujer todavía aquí en el siglo XXI pero sentimos que era importante el congreso del futuro siempre ha tenido invitadas muy importantes en todos los campos de historia ciencia neurociencia etcétera pero pensamos que estamos llegando en un momento que debíamos hacer un acto más allá y demostrar con un día que se lo toma la mujer cómo la mujer ha llegado a distintos campos cómo ha ido evolucionando cómo ha sido su participación a través de la historia en la ciencia en la innovación tecnológica y se llama digitalizadas porque también pensamos que la era de la digitalización va a permitir que la mujer sea más empoderada que pueda participar de mejor manera y llegar a otros espacios que hasta ahora han sido digamos como por el paradigma vetados ahora es bien interesante porque tanto Naciones Unidas como el mundo científico en general ha hecho un llamado de urgencia para incorporar a mayor velocidad a las mujeres a los campos de la ciencia de la tecnología de la innovación ¿verdad? justamente porque su participación sigue siendo muy 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 menor ¿de qué manera este evento habla sobre esa brecha e invita a que ese salto ocurra tal vez más rápido ¿no? Claro tienes toda la razón de hecho hay estudios que dicen uno de cada cinco mujeres elige una carrera científica 5% de las mujeres están en el campo científico tecnológico en este evento vamos a tener por ejemplo Mónica Retamal que es una innovadora en innovación y tecnología y que está trabajando para empoderar a la mujer en ese campo todavía falta mucho por hacer y este evento también habla mucho de las futuras generaciones queremos que las jóvenes las niñas sientan y vean que pueden hacer su carrera sacar todo su potencial en todos los ámbitos que hay paradigmas todavía hay barreras de sesgo que les dicen tienes que estudiar esto o eres mejor para esto y en este evento vamos a tener la oportunidad de ver todas juntas en un panel pero fantástico con mujeres brillantes en política en historia en neurociencia innovación tecnológica en todos los campos entonces una invitación para que las jóvenes y las niñas vean y participen de este mundo de tecnología e innovación en el que estamos viviendo y que va a ser la única manera de vivir en el siglo XXI en el que se viene ahora uno de los pilares de digitalizar dice relación con lo que acabas de mencionar con visibilizar a aquellas mujeres que si han hecho el camino un camino que no ha sido fácil que tiene muchas brechas que tiene muchos sesgos etcétera pero otra de las líneas dice relación también con mostrar cómo la tecnología tal vez puede ser un shortcut una forma de hacer más corto el camino para que no tenga cada mujer que hacer esa ruta terrible como de derribar paradigmas y llegar cómo podemos hacer que el camino llegue más rápido a ese mismo lugar cuéntanos un poco sobre eso si mira te quiero contar a propósito de eso de un proyecto en el que estamos trabajando también con Codea que se llama Nuestra Voz no sé si lo conoces pero se trató de preguntar a las mujeres de todo Chile qué cambiarías de Chile y lo hicimos a través de WhatsApp y se procesó toda esa información a través de inteligencia artificial y de ahí se sacaron las palabras claves donde se mencionó cuáles eran los temas más importantes ¿por qué te cuento esto? porque es un ejemplo de que a través de las distintas innovaciones y tecnologías se pueden cortar las brechas por ejemplo de distancia realmente las personas que no tienen participación directa o no están en los centros de poder como nosotros que estamos en Santiago o etcétera pueden llegar a través de medios digitales a participar en los procesos ciudadanos y poner su voz como parte de todo este proceso en este caso la tecnología como una herramienta para la representación de las minorías que durante mucho tiempo en este caso no somos minoría pero de sectores que durante mucho tiempo hemos estado excluidos de la representación bueno nosotros pensamos que la innovación y la tecnología y todas las herramientas digitales van a permitir un empoderamiento de la mujer en todos los campos y van a ayudarla digamos a cortar las brechas en este sentido así que por eso es súper importante este tipo de actividades para que se derriben estos mitos y estas barreras estos paradigmas en contra de las posibilidades que tiene la mujer en distintos ámbitos y además de Mónica Retamal ¿qué otras expositoras debiéramos estar preparados para ver durante este quinto día? Mira, estaba leyendo el programa me interesó mucho todo el tema de la inteligencia artificial y también de los grupos de jóvenes que tienen páginas web que están trabajando para derribar los estereotipos femeninos tanto en la publicidad en marketing y también hay grupos de jóvenes chilenas que están trabajando que van a estar ahí y que tienen a través también este es un medio de protegerse contra el acoso sexual contra la utilización de la mujer como objeto como paradigma y ellas se están organizando y tienen estos grupos también a través de redes sociales y medios digitales para poder avanzar hacia esto como te decía votar estos paradigmas y también otra invitada por ejemplo hay una neurocientífica que increíble o no va a presentar el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer para decir que no tenemos diferencia y que tenemos los cerebros igual y que por lo tanto no hay barreras en ese sentido porque eso también fue un paradigma o una digamos un mito algo que está instalado que en teoría los cerebros de la mujer y del hombre tienen funciones distintas claro era como un mito psicológica y científicamente instalado que habían diferencias estructurales en el cerebro de la mujer que hacían que las mujeres fuéramos mejores para ciertas actividades y no pudiéramos por lo tanto liderar o tener otro tipo de funciones así que súper interesante cómo desde el mundo científico también se van a derribar esos paradigmas y otra cosa también está la historia van a haber historiadoras van a haber cientistas políticas también que van a ir contándonos cómo ha sido el avance también de la participación femenina en la sociedad que aunque uno no lo crea recién en este siglo se han dado pasos muy importantes para realmente estar en igualdad de condiciones civilmente Alejandra nos queda muy poquito tiempo quisiera saber por qué alguien que está hoy día viendo nuestra entrevista debiera haberse interesado sea hombre o sea mujer en encontrar esta quinta jornada de Congreso Futuro porque se van a encontrar con ponencias muy interesantes sobre como te he comentado sobre política sobre historia sobre innovación tecnológica y también van a poder ver emprendimientos digitales especialmente pensados para empoderar a la mujer hay se van a presentar ideas de innovación para por ejemplo grupos de mujeres puedan hacer programadoras digamos también vamos a presentar un proyecto muy interesante que se llama idea digital y que tiene que ver con instalar ciencias de la computación en la educación pública pero no como como tecnología sino que realmente pensar cómo cómo se vive el mundo digital desde adentro y entender por lo tanto cómo funciona la inteligencia artificial cómo tenemos que entender la información que nos llega a través de las redes sociales y realmente estos son los temas que se están viendo ahora y en este día especial vamos a ver cómo la mujer se despliega en todos ellos Es bien interesante el caso de CODEA en particular que recoge justamente casos de mujeres que han estado durante mucho tiempo fuera del sistema laboral y que gracias a capacitaciones muy específicas muy acotadas en el tiempo logran no solo insertarse sino que insertarse en muy buenas condiciones ¿verdad? Porque aparece el mundo tecnológico como un espacio como una oportunidad de 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 entrar en el en el mundo laboral en buenos términos ¿no? Claro porque como tú dices son periodos cortos pero intensivos donde se enseñan digamos habilidades digitales que son que son transversales a muchos empleos porque ese es otro punto muy interesante que estas habilidades van a ser usadas en empleos que no conocemos que no existen todavía pero teniendo esa base ellas son capaces de desarrollarse en distintos ámbitos en distintos sectores económicos y digamos no es caro no requiere equipamiento puede ser en más corto tiempo y por todo eso pensamos que la innovación y la tecnología es una herramienta real para el empoderamiento de la mujer Alejandra es interesante saber también por qué BHP está interesada en participar de esto principalmente porque cuesta mucho que en el mundo de la ciencia la tecnología y la innovación se vean involucradas también las empresas y sabemos que por ejemplo los países desarrollados los países que pertenecen a la OCDE existe una participación muy activa del mundo privado para impulsar este desarrollo cuéntanos un poco también sobre esa experiencia bueno desde la fundación BHP te puedo contar que el tema de empoderamiento femenino es transversal a todo lo que hacemos no es específico como proyecto pero hemos trabajado por ejemplo en todos los proyectos que trabajamos tenemos como ese foco digamos que tiene que ser importante el empoderamiento femenino ¿por qué? porque por muchas razones puedes empezar desde la diversidad cultural la diversidad lo que aporta el lado femenino o las mujeres digamos en los distintos campos por el aporte económico también en los países hay países en que la mitad de su población no participa en el desarrollo económico y por lo tanto es importante también trabajar en ese aspecto y también desde BHP tenemos una una política de llegar al 50-50 el año 25 entonces siempre trabajamos digamos con este tema de manera transversal a todo lo que hacemos en Chile trabajamos el año pasado con comunidad mujer en el contexto de la pandemia en el tema de la corresponsabilidad y el cuidado también que seguramente como conoce es generalmente una labor que realizan mujeres hermanas con esta campaña de Duscrespus que fue muy viral además sí fue súper fue súper conocida y todo y también trabajamos en proyectos para para terminar con los sesgos en la educación porque trabajamos mucho con los profesores y los profesores dicen bueno nosotros fuimos educados así entonces no nos damos cuenta y transmitimos estos sesgos cuando enseñamos también entonces hay mucho que hacer es una potencial tremendo el capital femenino por decirlo así que necesita entrar aportar a las soluciones porque tenemos desafíos muy importantes en esta generación y en las que vienen entonces necesitamos todos los cerebros todas las manos para trabajar en el talento Alejandra muchas gracias por esta entrevista gracias a ti otro de los hitos del futuro será la búsqueda de vida en otros planetas y galaxias y este será uno de los principales objetivos que va a tener el telescopio gigante de magallanes conocidos como GMT que es el más grande del planeta y va a ser instalado en el norte de Chile en la región de Atacama de forma exclusiva conocimos los laboratorios donde se construyen sus espejos y obviamente un proyecto que pretende revolucionar el estudio que tenemos del espacio exterior este reportaje lo hizo Cristian Noguchi y Sasha Sepúlveda desde Estados Unidos vamos a verlo este telescopio será capaz de hacer cosas que ningún otro telescopio puede hacer es la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta fuera de nuestro sistema solar viajamos uno de los proyectos más importantes de este siglo pocos podrían imaginar que debajo del estadio de la Universidad de Arizona se esconden los espejos que nos darán las respuestas a las preguntas más intrigantes sobre nuestro universo lo que hacemos en este laboratorio es construir los espejos más grandes en el mundo ingresamos al colegio para conocer cómo se construyen los siete espejos que darán vida al telescopio más grande jamás construido en la historia de la humanidad ahora tenemos seis de los siete espejos que tenemos guardados dos están completos y asegurándonos que resistan en las montañas en el desierto de Atacama en Chile será sobre 2.500 metros de altura en la región de Atacama y en la cima del Cerro Las Campanas donde este gigante será levantado un proyecto que nació en 1983 y que por primera vez para Chile pudimos conocer en detalle Cada espejo mide 8,4 metros ese es su diámetro Hubble mide en 2,4 por lo que lo que estamos construyendo será el objeto más grande presente en el espacio de otra manera pero al otro lado del Pacífico en Japón una vez listos son puestos en caja para regresar a Estados Unidos y así iniciar un proceso sencillamente sorprendente derretimos ese vidrio sobre la base de un complejo molde uno que tiene 1.700 cajas hexagonales con las que formamos la cavidad del espejo esto tarda que son 20 toneladas de vidrio puestas minuciosamente a mano en cada cavidad una vez listo ingresa un horno giratorio para calentarse a más de 1.600 panal de abejas se enfría y así da paso a la precisión este es el único lugar del plan de la forma correcta para tener una precisión perfecta ese trabajo puede tardar dos años sin detención las espejos ya está donde cada uno de ellos entregará un telescopio de 24,5 metros de diámetro este telescopio será capaz de analizar las atmósferas de planetas remotos siendo capaz decirnos si existen indicios de vida en ellos distancia para alcanzar la cima del desierto de Atacama su apertura consolidará a Chile la cima de la misma de la misma de la misma Gracias. Gracias. Gracias.